¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos en un nuevo episodio más de Bodeando Brides. Mi nombre es Abraham Linares, soy videógrafo de bodas y bueno, el día de hoy tenemos a varios invitados, ¿ok? Tenemos a varios invitados, entre ellos organizadores y fotógrafos y fotógrafas, ¿ok? Ya tenemos que decir fotógrafos y fotógrafas. Este, pero pues bueno, los voy a presentar por medio acá de este organizadores, es Grace, ¿qué tal Grace? Saluda. Hola, ¿cómo están? Ahora sí tenemos un un tema interesante. Interesante. Y acá es. Y de mi equipo está. Es este Jesús. Jesús. Hola, soy Jesús Orozco y soy del equipo de pleito de Grace. ¿Ok? ¿Y acá? ¿Mujeres primero? Jackie, de Amper, fotógrafa, y pues no, yo no sé, no será muy fácil. Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear. Y yo soy Pablo Lancaster, de Cuatro Ojos, y no, yo sí me voy con las padres en Vainada, pero, pero no más por una hora, ¿eh? Hasta ahí. Y ya, y ya, y no somos amigos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una dinámica de, o más, la dinámica va a ser quitar nuestras frustraciones, ¿no? Sí. Sí, bueno. O nos vamos a pelear. Ustedes representan a todos los fotógrafos. ¡Ah! Ok. Hablamos por todos los fotógrafos. Entonces, la idea es de que vamos a estar dando tips nosotros como fotógrafos a organizadores, y organizadores van a escuchar simplemente, ¿ok? No van a decir nada. No es cierto, no es cierto. No, nos van a estar diciendo, o nos pueden hacer una réplica, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, ¿quién empieza? Jackie. ¿Quién va a empezar? Tú vienes con la bandera blanca. Ay, sí, en modo neutro. ¿Cuáles son las diez cosas que odias de los planners? No, diez, ¿por qué tantas? Vamos a empezar con esa, a ver, las diez cosas que odias de los planners. No, no, más bien como siempre. No, yo amo. Ajá, yo amo a los planners. Yo amo a los planners. No, no es cierto. No a todos. No a todos. No a todos. Y, bueno, algún punto ahí importante que siento que hace falta a veces es el tema de la comunicación, fotógrafos o con planes, en cuanto a organización del día, el timeline, minuto a minuto, y hay veces que se olvidan de nosotros y nos dejan ahí como 20 minutos para fotos del arreglo de la novia. O sea, 20 minutos para el arreglo de la novia y 40 minutos para la sesión de novios y ya está. Entonces, ahí siento que sí es más. ¿Pero eso es poco o poco o mucho? Es muy poquito tiempo. Ajá, muy poco tiempo. Entonces, está bueno siempre como al momento de hacer el minuto a minuto, organizar una cita o algo con los fotógrafos para organizarlo mejor y tener un mejor resultado en las fotos. Yo creo esencialmente que son parte del éxito de que haya buenas fotos o buenas memorias para una pareja o no. Ha tocado experiencias que ahí te mandan el minuto a minuto, no sé, un día antes y ya no puedes cambiar nada, ¿no? Ya se decidió y te tratan como un proveedor más, como si fueras el proveedor de la comida o como si fueras, y al final eres un proveedor que sí tienes contacto directo con el novio o con la pareja, ¿no? Entonces, resulta que sí afecta, si no existe ese contacto, esa plática con nosotros, pues realmente lo que va a quedar al final no va a ser lo bonito que decoraron, lo bonito que planearon ustedes. Es lo que les entrega. Sí, y nosotros todavía seguimos meses después de ustedes. Entonces, lo que queda es lo que entregamos nosotros y sí se puede arruinar muchísimo. Sí, sí, no se considera el tiempo. Desde, o sea, desde el inicio, pues como considerar tres horas para maquillaje y peinado, porque las maquillistas, perdón. Esa también debemos de verlo. Esa la llamamos después. Esa es tendría que ser otro versus fotógrafo maquillista. Creo que para ustedes esas son las que más retrasan todo, ¿no? Sí, es muy malo. O sea, cuando se atrasan, no los fotógrafos, pero como los tiempos en la mañana donde está el Green Ready es por maquillistas y peinado. Sí, totalmente. Y ya nos quitan, o sea, les van quitando tiempo como a traslado del salón para sesiones formales y así. Entonces, cuando empezamos como todo a apretarlo, apretarlo, apretarlo por algo. ¿Y ustedes están a cargo de los horarios de la maquillista? Pues a veces. ¿Cómo le hacen ustedes? Pues a veces, ¿no? O sea, yo no me meto mucho porque eso siento que es muy personal. Digo, yo sé que todos tienen, o sea, todos los novios tienen que hacer clic con todos sus proveedores, pero siento que eso es algo demasiado personal. Porque ya hay alguien que ya la maquilló para la boda de la hermana o en las bodas y todo. Entonces, normalmente, o sea, para mí, no sé tú, como un 99% ya los eligen y ya me dicen, mi maquillista es tal, me dijo que va a tardar tantas horas y ya. También siento que pasa problema, que a lo mejor también les pasa a ustedes cuando es una empresa de fotógrafo y otro de video y no se llevan bien. Eso pasa muchísimo con maquillista y peinado. Porque ahí va otra vez guerra de egos y todo, porque, y me pasó hace 15 días de que era unas que no se conocían, entonces era de, y yo, ¿y quién empieza primero? O sea, la verdad no sé, llevo casi 15 años en esto y no sé qué es mejor, si que empiezan a peinarla o empiezan a maquillarla. O sea, entonces, pues, obviamente, las dos querían ser las últimas. No, primero, primero que maquille y la otra, no, primero que peine. Y yo, pero entonces, ¿a qué horacito? Y cada una me daba tres horas. Normalmente yo les dejo tres horas, pero de las dos cosas. Y entonces era tres y tres y yo, dudo, o sea, no lo hacemos, pues. Y querían que estuvieran, o sea, seis horas la novia sentada ahí. Sí, ¿tú crees? Entonces, pues, ya, o sea, la verdad, ahí sí le regresé la bolita a la novia y le dije, perdón, o sea, ¿tú los contrataste? O sea, tú ponlos de acuerdo, pues, porque yo ni siquiera las conocía. Entonces, esa parte sí fue como decir, no, es que si yo peino primero y luego entra la de maquillaje, pues me va a agarrar el chongo. Y la otra, pero es que si yo maquillo primero y luego entra la de peinado, pues me va a volver, y yo. Qué difícil. Y entonces también ahí entiendo que estaban los fotógrafos y también era así de. Pero, a ver, esta es una de las cosas que también quiero que se sepa, ¿no? Digo, porque hay veces que nosotros sabemos perfectamente lo que queremos hacer, o sea, nuestra chamba, pues. Pero hay veces que el problema no es tanto del maquillista, sino del, este, del organizador. Porque también se deja llevar por la novia o por el novio y, este, y le dan también preferencia, obviamente, a la novia o al novio. Pero si saben que las fotos quedarían mucho mejor, de cierta forma, tal vez como nosotros lo estamos diciendo, ¿por qué también no nos toman en cuenta? ¿Para qué? Para cualquier cosa. O sea, a lo mejor para el, para el inicio. O sea, ya cambiamos el tema del inicio. No, estoy hablando del inicio. Por ejemplo, el inicio. Porque es una de las cosas que, donde se empieza. Ajá. O sea, el inicio es el getting ready. Desde ahí vamos a, a, a partir. Pero, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría? O sea, ahorita, ¿cuál sería como la sugerencia? Mira. O sea, digo, entiendo lo que dice Jackie, como de decir, a ver, mándame el minuto a minuto, que la verdad, pues, yo sí lo hago. O sea, decir, te mando el minuto a minuto, está bien los tiempos o no, y demás, cómo lo ves, y todo eso. Eso, pero no que no sea un día antes, dos días antes. O sea, tiempo que puedan mover. Unas tres semanas antes. Yo, por ejemplo, les mando un cuestionario a los novios. Ajá. Hola. Descárguelo. Descárguelo, y lo mando un mes antes, mes y medio antes, para saber más o menos las ideas de los horarios que tienen pensado. Y ya sobre eso intervenir un poquito y recomendarles algunas cosas. Entonces, si ya viéndolo con el planner, los novios, y nos lo mandan tres semanas antes, está padre porque ya nosotros lo podemos ahí medio modificar. Acomoda. Ajá, y darles algunas sugerencias. O sea, lo ideal sí es como dos, tres semanas antes. Sí. Sí. O una experiencia, me tocó trabajar con un segundo fotógrafo que no pudo ir, y yo fui a cubrir la boda, y no había un lugar para la sesión de los novios. O sea, literalmente me dijeron, pues haz las fotos afuera de Punto Sao Paulo, en la calle. Veinte minutos a los novios. Pues realmente, no es esa experiencia que puedes dar, porque al final esas fotos que quedan es tu trabajo. O sea, fue mala coordinación de los wedding planners de decir un lugar, de ofrecerles un lugar para tomarles fotos, y, pero al final, quien se quiera decir, las horribles fotos que me dieron, pues fuiste tú. No, no fue ustedes. O sea, no fue problema de ustedes, porque la wedding planners apareció hasta la iglesia. Ajá. Ah, eso es otro. Ah, eso es otro también. Pero a ver, yo quiero decir primero, el primero. Yo la verdad no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos que poner el lugar. Ah, no. Porque fíjate que muchas veces yo así me pasaba googleando y a ver en qué spot podemos hacerlo, porque muchos sí toca de que, quiero en la calle, quiero así, o llévame como por la Basílica de Zapopan y ya. Y yo proponía, y de repente era, los fotógrafos llegaban y decían, este no es un lugar para fotos, por X o Y, luz o no sé qué. La verdad, eso sí es algo que, que a mí me gustaría, digo, no sé si lo hagan, porque la verdad cuando he trabajado con ustedes tenemos lugares muy específicos, pero a mí sí me gustaría que el fotógrafo también agarrara la batuta, como de decir, ok, ¿no? A lo mejor yo les digo de, están en el río hospedados y luego nos vamos a la Florida y luego de ahí nos vamos a San Juan Macías y luego, entonces a lo mejor como decir, ah, hoteles, que ahorita también podemos hablar de eso, es un pedo tomar fotos ahí, pero bueno, ¿qué tal si proponemos? Porque luego, la verdad, o sea, yo no sé dónde se puede, dónde no, siento que es más fácil como que a lo mejor ustedes propongan dónde sería bueno hacerlo, ¿no? O sea, yo entiendo que no lanzarlos al ruedo como, ay, llega a Punto Sao Paulo y ya, pero, pero a lo mejor que sí digan, ah, ok, a ver, están los pedos en Punto Sao Paulo y tenemos que estar ahí a huevo, pues a lo mejor van y se dan una vuelta o, o algo así, ¿no? Y todo eso se puede gestionar teniendo tiempo, o sea, sabiendo las cosas, sabiendo las cosas de cuánto tiempo hay entre ceremonia, porque todo empieza, o sea, a ver, yo lo que digo es como la ceremonia es el punto cero y de ahí se divide en todo el tiempo, ¿no? Para abajo y para arriba. Y es, ¿qué tanto la novia quiere estar cambiada y maquillada desde temprano? O sea, porque hay que agregar traslados, llegar a la ubicación, salte del carro, súbete al carro, o sea, es mucho tiempo invertido como para decir, bueno, vamos al Colomos, y el Colomos está increíble para fotos y funciona perfecto y es el punto central casi de donde suceden las bodas. Entonces, el tema es que hay mucha tierra, es caminar, es a las dos de la tarde, muévete, sube, mete a la familia al pinche bosque, perdón. Sácalos. O sea, ahí también como qué tan dispuestos están los novios a sacrificar, pues, su vestido a tal vez un poquito, o quieren una comodidad. Pero por unas fotos padres. Exacto, entonces ahí también nosotros como fotógrafos, pues, decirles, a ver, si quieres algo así, pues, tienes que sacrificar un poquito, pues, tu vestido o algo así, ¿no? O tu tiempo en la mañana, en lugar de despertarte a las siete, pues, te vas a tener que levantar a las seis. Y yo creo que también existe la lucha de egos, me ha pasado que es, ¿quién tiene como el control sobre la pareja? O sea, realmente no existe esa plática de fotógrafos, de wedding planners antes, porque es como, Ay, ustedes nomás trabajan ese día y ya, y no importa, pues, ahí les mando el minuto a minuto. Pero me ha tocado en chats con wedding planners y parejas de decir, Ah, pues, igual el próximo sábado te puedes dar una vuelta para, porque la pareja quiere ver, ¿dónde se van a hacer las fotos en el salón? Oye, ¿por qué no hablas conmigo antes? Porque yo no voy a ir, o no puedo, mi contrato no está que yo vaya a ver con una pareja tres meses antes donde voy a tomar las fotos de familia, ¿no? Y el salón está bien feo. O sí, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque a lo mejor no queda con mis tiempos o lo que sea, pero lo dices ya enfrente, ya te evidencian enfrente de la pareja. Ah, no, no, no. O sea, ¿es que estoy de acuerdo? Exactamente, sí. No, yo sé que de esa manera no está bien, pero ¿por qué no pueden ir ustedes a hacer un scouting a ver dónde van a tomar las fotos? Pues, es que no quiero. No, pero es que si no van a hacer el scouting ustedes para tomar las fotos, luego nos echan la bronca a nosotros. O sea, nosotros hacemos miles de scouting, tampoco están en el contrato. Claro. Pero si ustedes, como dicen, es su material. Sí, claro. Es todo, o sea, ¿qué les cuesta darse una vuelta? Obviamente, si no conocen el lugar y decir, ah, si era buena idea o no era buena idea. Sí. Porque a lo mejor yo puedo ir, a lo mejor te digo, ah, no te preocupes, Pablo, yo voy y hago el scouting, no te preocupes. Voy yo, lo veo y te digo, está súper cool. Y llegas tú y dices, güey, ¿qué es esto? Está súper oscuro, van a caer las sombras, no es momento. O sea, siento que esas cosas ustedes sí deberían de ir a hacer el scouting para ver si es un lugar, ¿no? Porque yo puedo proponer y hacer la chamba por ti, ¿de dónde? Es que, bueno. Wedding Planner 1, fotógrafo C. No, no, no. No, no, no. Es que, en realidad, cualquier espacio funciona para fotos. O sea, de verdad, no es como que nos vayamos a ir a vender un calabozo y... Ay, a mí sí me han tocado, y aquí no, es que no todos son buenas fotógrafos como tú. Ah, sí, es otro detalle. O sea, porque a mí sí me ha tocado, yo no sabía que cualquier lugar era bueno. O sea, a mí sí me han dicho de, porque dijeron aquí la sesión de fotos, no se pueden tomar fotos, y yo, ah, no sabía que no se podían tomar fotos. Es que es sencillo, o sea, recomendaciones de fotos, muchos árboles, sombra, una ventana grande. Y párale de contar, o sea. También depende del estilo del fotógrafo, y eso es parte del, o sea, a lo que voy al principio, debe de existir una plática antes de, oye, ya te contrataron, oye, ¿cómo trabajas? ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo podemos facilitarnos el trabajo, no? Porque realmente lo que después sigue de que ya te contrataron es, oye, mi hijo, la novia, que le voy a yo ayudar con todos sus proveedores, entonces ya no le escribas a ella, mándame el contrato, mándame cuánto le cobraste, y nos vemos el día de la boda. Pues no es eso, o sea, porque sí es muy diferente a, no somos los de la cena, no somos nada más, o sea, entonces ayudar a esa coordinación para entender el salón, para entender cuándo vas a tener listas las cosas, ajá, o el montaje, pues puede favorecer a que sean en cualquier lugar. Y el scouting casi siempre, pues llegamos temprano, y también depende de la luz en la que vayamos a hacer las fotos. En el horario. Y llegamos, vemos, ah, bueno, lo vamos a hacer aquí, y funciona. Pero, ¿de verdad no les da paz mental ir antes a ver dónde van a tomar las fotos? Pues no, porque lo resolvemos bien, o sea, mientras sea de día, haya árboles, sea un parque, un jardín. O sea, vale, ¿dónde tomen las fotos? Es que no es que vale. Obviamente nosotros les vamos a decir, bueno, a ver, muéstrame a lo mejor algunas fotos del lugar, o la decoración a lo mejor no va. Como para ver. Como para ver, pero si no, pues sí. Y también el estilo es un estilo documental, el que tenemos, o sea, o más, o sea, más de donde están las cosas, tratar de sacar lo mejor que hay ahí. Hay otros fotógrafos que realmente ellos necesitan la locación y el espacio, ¿no? Y las fotos de concurso. O sea, yo creo que sí, el scouting es necesario, sobre todo por temas de ver dónde está y así, pero de todos modos, a ver, tienes una boda en la gotera, todo el mundo lo conoce. Supongamos que ustedes no, pero pues si se hacen scouting o no hacen scouting, ¿qué? Es donde va a ser. O sea, ellos tienen que tener capacidad de solucionarlo, este, si va a estar nublado, o sea, abre sol, si es a las 2 o a las 12 o a las 6, o sea, siento que, o sea, yo creo, yo soy de la parte que no es necesario, pero siento que sí debíamos darles el tiempo necesario en cada sesión para que puedan decir, híjole, me está costando un buen trabajo, les voy a traer por todo el salón y ya pues lo tengo que solucionar. Pero, este, creo que, pues sí, tienen que lograrlo como les toque. La otra es que también puede funcionar, ajá, yo, está bien chido, pero también hay veces que les decimos, es que no encuentro ningún lugar, no sé dónde, yo, a ver, bueno, en un parque no nos vamos a ir porque hay un montón de postes de luz, de carros a los costados y parques, la verdad, no funcionan, bosque, pues tal vez. Y las otras opciones son, pues, renta un Airbnb, que tenga un estilo chido, una decoración padre, o donde va a ser tu getting ready, ahí hacemos la sesión de novios y tal. Hay veces que el arreglo lo quieren hacer en la casa de su mamá, por tradición o lo que sea, y la sesión no saben. Entonces, les sugerimos rentar un Airbnb y luego viene la parte del presupuesto, es que ya no tienen presupuesto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues, arcolomos o algo. O a la calle. Y, pues, a ensuciar el vestido, ¿no? Es que yo, o sea, yo no me refería al scouting al lugar de la sesión de fotos esa. O sea, a mí donde sí, sí me gusta que vayan, es donde van a hacer como el first look. Y que muchas veces son en hoteles. Porque, por ejemplo, o sea, un lugar, o sea, los venues, pues, tienen, la mayoría tienen muchos spots para hacerlo. Pero, por ejemplo, en un hotel, sí me ha pasado que llegan y dicen, es que no hay lugar para tomar fotos aquí. Y yo, pues, ¿por qué no veniste? O sea, si yo les dije. Y ya, no sé si por cuestión del fotógrafo, o porque tampoco, a lo mejor, te permiten en un hotel tanto. Más bien eso. En muchos hoteles como el Hyatt de Andares, donde ahorita todo el mundo se llega a hospedar, no te dejan tomar fotos más que en las habitaciones. Pero no puedes usar la terraza, que yo creo que sería algo de lo más chido del lugar para tomarse fotos. Pero no te dejan. O sea, para hacer el first look. Ajá. O afuera del hotel tampoco te dejan. O sea, llegas de seguridad y te quitan. Eso les iba a decir. Tienes que pedir permiso para tomar fotos. O sea, si quisieran algo así, como dijiste, punto Sao Paulo y eso. ¿Hay que pedir un permiso, algo así, o tú puedes llegar allá? Sí, puedes pedir, pero no te van a dar. O sea, lo tienes que tramitar desde mucho tiempo antes. Y aparte, con que llegues con tu papel, seguridad te va a decir, a ver, deja la administración, y es un problema. Entonces, realmente no. Te arriesgas. Sí, nosotros tuvimos que hacerlo en la calle. Sí, cuando es propiedad privada, imagino que es todo el protocolo. Sí. Si es en Avenida América, se viene el camellón, pues no. En el, ¿cómo se llama? En el Matú Terremos. Y eso va creando fricciones con los novios, que también se van acumulando todo el día. Entonces, si el punto cero es su misa, o su ceremonia, piensa que ya trae fricciones de que tuvo que caminar en la calle, tuvo que estar en otro lugar. O sea, fuera de que siempre dicen, se va a ensuciar mi vestido. Siempre se va a ensuciar. O sea, el vestido siempre se va a ensuciar. No piensen que van a llegar a la iglesia con el vestido blanco. No. No, siempre se va a ensuciar. Pero, pero fuera de eso, es, es pensar dónde no. Entonces, si no resuelves esas pequeñas fricciones que va a haber con los novios, pues llega la, llega el wedding planner el día de la ceremonia con la cara así de, hola, felicidades, se van a casar. Pero tú no sabes que ya pasaron tres horas de fricciones muy difíciles y los novios obviamente ya vienen, ya vienen con problemas. Entonces, todo eso se puede resolver. Con el minuto a minuto, con tiempo. Sí. Y resolviendo dónde van a ser las fotos desde antes. Ok, yo quiero hacerles una, una pregunta rapidísimo. ¿Por qué no van a las iglesias normalmente? Muchos organizadores no van. O mandan a alguien, ¿no? Pues yo creo que eso depende, o sea. ¿Por qué no van? Es como súper importante. Pues yo creo que depende cada uno de los planners. Yo sí voy siempre y normalmente cuando yo soy la principal planner, yo siempre estoy ahí. A ver. Pero, pero sí, pero es que hay por contrato. O sea, sé que hay unos que en su paquete incluye y otros que no. Hay, por ejemplo, a mí cuando me intentan regatear o algo, yo lo que les quito es la coordinación de la misa. Entonces, porque a mí sí me cuesta ir a la misa. Porque yo necesito contratar el chofer que me lleve a la misa, que me traiga y demás. Ok. Y es una persona que quitas de la producción de la boda. Entonces, cuando así de que es que no, no sé qué, ok, pues en qué quitamos, pues en eso. Pero la verdad yo casi siempre. No manches, es que eso es así. Pero sí sé que hay unos que no incluyen. Sí, porque luego nosotros andamos de coordinadores. Ahí los vamos formando afuera del templo. Ah, pero. Pero tú dices, o sea, que llega la ceremonia y que no hay nadie. Ni para formar formar. Ah, ok. Yo no personal, yo no en todas mis bodas voy, en la mayoría no voy, pero siempre van dos de mis coordinadoras, que es la coordinadora segunda, o sea, la que lleva esa boda y un asistente de ella para que no esté en el cortejo y no esté en el coro y así. A ver, no me acuerdo si en alguna vez haya ido nomás una, pero una misa sola, jamás, jamás. Yo no personal, como yo hago mi montaje de producción decorativo, o sea, yo soy el que está supervisando que hasta la última vela esté prendida, mientras hay un mini equipo de dos personas con las lecturas impresas, los este, el cortejo y todo en la iglesia. Uh-huh. Pero, ¿solo se hacía el aventón? No, pues, no. Es que sí nos ha pasado. Es que sé, unos. Varias veces, varias, o sea, bastantes. Ah, pues, está cañón. Y y entonces, y luego pasa que como no hay nadie coordinando, entonces la gente empieza a caminar. Nomás y te arruinan las fotos. Y me arruinan las fotos porque todo el mundo se hace bolas en la entrada y luego están así y luego te voltean a ver enojado de que ¿a dónde voy? ¿Cómo le hacen? Como así y luego te voltean a ver como dime dónde y pues tú. ¿Tú qué? Ajá. Así como de, pues, para allá, ¿no? Caminen hacia allá. Y ya la novia en eso viene atrás, entonces ya no se ve como la foto completa porque todo el mundo estuvo ahí. O sea, es un desorden. Y luego. Tú acomodas también el vestido. Pero, pero hay veces que, o sea, ustedes no se dan cuenta, o sea, ustedes no preguntan si va a haber alguien hasta el momento que lleguen y no hubo nadie. No, yo, yo lo que hago es como estoy allá afuera y les voy diciendo cuando veo que no hay nadie de staff. Ah, no, pero previamente no le dijiste a la novia de oye, ¿va a haber algún planner ahí contigo o no? No, no les pregunto. O sea, nada más ves que no llega nadie. Pues sí. Ajá. Entonces ya yo me pongo ahí, les, les empiezo a decir a ver, van a caminar despacio, sonrían, tal, ¿no? Como, o sea, tómense calma y lo que le digo a la novia es tú vas a empezar a caminar al altar hasta que todos estén sentados adelante. Y eso es lo que funciona. O sea, si no, cero fotos. Pero te toca acomodar caudas, velos, darle el ramo para las virgen, este. Sí. A veces hasta. Oigan, la lectura. O sea, te toca coordinar un montón de cosas mientras estás haciendo fotografía. Obviamente los novios se dan cuenta y terminas como súper proveedor, pero esa no es la idea. No, pero yo creo que aquí más bien, o sea, más bien la recomendación aquí es para los novios. Aquí el reclamo deberíamos de hacérselo a los novios. Porque, o sea, creo que ellos, creo que ellos no saben. Acércame esta cámara. Es que, ¿sabes qué? No saben la importancia de eso. Entonces te digo, a mí cuando me quieren regatear o algo, o sea, yo era como mi punto, pero ellos no saben lo importante también que es estar alguien de nosotros ahí. Entonces también se pueden ir con un planner no planner, que tenemos nuestro capítulo, el planner no planner. Sí. Que, ah, sí, yo llego y te coordino ahí. O cuando son los coordinadores de los salones, ¿no? Es el planner del salón y pues obvio no va a estar en la misa. Y a lo mejor ellos dicen, ay, pues ¿qué más da la misa? Pues llegamos y todos ahí, pero ellos no saben lo que puede pasar y lo que los conflicto a ustedes y que puede llegar un momento hasta en afectar en el resultado de su trabajo. Sí, sí, claro. Por estar acomodando verlos. Sí, 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 y porque ellos no lo ven, o sea, como que no se dan cuenta de que nosotros estamos. Que sí debe haber alguien ahí. Ajá, o sea, no me entiendes. Y lo ha pasado, otra también, la contraparte, es que o no va nadie o van un montón, o sea, dos o tres. Entonces, si van tres o algo, uno sí puede estar a la novia así. Entonces salen todas las fotos. Nada más se le quedan viendo a la novia así. Y decir, oye, estoy un poquito para acá porque te ves en todas las fotos. O entonces es la entrada y la novia ya está en el altar y está saludando y así, y la chava ya está acomodando el vestido y se ven las fotos. Alguien ha agachado mientras ella está despidiéndose de su papá o unas cosas así. Ah, no sé. Entonces es como, a ver, que entren, dales chance de que se acomoden entre ellos y se saluden y luego ya te vas y le acomodas. Y le acomodas. No, no, esa es una buena reflexión. Ajá, no meterse. Sí, no meterse, no manches, sí. Y estar ahí pegados. Se quedan así. Ya. Ok. Eso es en la ceremonia, todo lo que no sucede. Ya dijimos del arreglo y las sesiones, ¿no? Pero después de la ceremonia, ¿cuál es el siguiente problema que te, que podemos tener? Espera, yo tengo un, una pregunta. ¿De ceremonia? No, de todo el día. ¿Tienen kit de primeros auxilios con ustedes todo el día? Yo tengo, o sea, no es kit de primeros auxilios, pero tengo, pues, cositas así. ¿Tienes la Barbie bolsa así? Ajá. Ok. Pero la verdad nunca me la llevo a misa. ¿Y qué pasa si la novia le está calando el tacón en misa? Es que ya previamente, como yo sí mando a alguien que esté como en, como ahí echando ojo, ya. Y si se desmaya. Ah, si nos tocó una que se desmayó. Una coca. Corrimos por una coca. Una coca, o sea, sí. Sí, que nos ha pasado que, y eso creo que tienen que tenerlo muy presente que. Le calaba el zapato. Sí, o terminamos siendo nosotros los primeros auxilios de todo, ¿no? Con los novios. Entonces, ya no solo es enfocarte en todas las buenas fotos, sino como estás con ellos todo el día, solucionar un montón de problemas. Ajá. Como, ah, falta una copa para no sé qué. Ah, sí, déjate lo traigo. Oye, es que mi vestido no está planchado. Ahí va la asistente y consíguete algo aquí en el hotel. Ese es el problema donde sí nos haría falta esa coordinación de saber, oye, van a estar, no van a estar, y que se van a estar. Pero ahí sí, ahí sí difiero. O sea, somos wedding planner, no somos los asistentes de la novia. Pero ustedes no se encargan de todo el día que sea maravilloso para ellos. Sí, pero no estamos pegados a ellos. O sea, yo tengo novias que sí me han dicho de, soy muy especial, necesito que alguien nunca se me separe de mí. Ok, pues te mando a alguien que desde que te estén arreglando esté ahí. Y que sabes que te va a costar. Y que sabes que te va a costar, porque literal, ¿para qué está? Porque como puede una que le pase lo del zapato, puede quince que no les pase nada. Entonces, está una literal ahí agarrando el celular o el agua o algo. O sea, esa no es nuestra chamba porque no somos sus asistentes. ¿Sabes? O sea, para eso normalmente están las damas, la hermana y demás. O sea, siento que eso está cañón y siento que como ustedes pueden solucionarlo, lo puede solucionar el concierge del hotel, su hermana o demás. O sea, esa parte sí, no es, no es nuestra chamba estar con ellos desde que se levantan. Nosotros valoramos y cuando hablamos con ellos vemos como en qué momentos es importante que esté alguien ahí o quién no. Entonces, esa parte sí no. Y como ustedes solucionan, también nosotros podemos solucionar cosas de ustedes o del DJ o de alguien más. Entonces, esa parte sí se me hace como muy cañón tenerlo. Creo que a lo mejor podríamos dentro de la comunicación como decir, oye, ¿quién va a estar contigo ahí para ver y demás? Pero pues sí, esa parte, pues yo siento que no nos corresponde. No, pues no, es que está cañón. Pues yo, yo en lo personal en mi servicio está por escrito que a todo el día hay un seguimiento por parte de nosotros y nos vamos a encontrar, o sea, como equipo en la iglesia por primera vez. Normalmente yo sé de los que manda WhatsApp a los fotógrafos de cómo van, ya salieron de la iglesia. No, es para tener un poquito de, ¿no? No, y ni lo ofrezco, ¿eh? O sea, porque también normalmente los getting ready son cortos, me refiero 40 minutos. Claro. Todo lo que pase antes y después, pues las otras 10 personas que están alrededor de la novia que apoyen. Una vez iniciando en la iglesia, estamos nosotros, o en las sesiones. Cuando las sesiones son en el salón, sí hay alguien pegado en el salón, ¿no? Pero, o sea, eso está conocido y se toca por última vez en mi junta de cierre que es el lunes antes de la boda y la novia sabe que está, que nos va a ver a nosotros en físico hasta la iglesia o si la sesión de fotos en el salón, pues ya estamos todos ahí, ¿no? Pero, o sea, creo que obviamente hay cosas que les va a quitar un chorro el tiempo y para mí es importante que no se distraigan de capturar esos momentos, pero bueno, una pasadita de botella de agua. Ah, claro. No, no, sí, sí, eso sí. Los servicios, no. Claro. Me imagino que han de tener historias de terror, espero que ninguna haya sido en mis bodas, donde literal les toca correr a conseguir una plancha en el loxo de la esquina, pero, bueno, la idea es que ustedes no les, no les, no lo hagan porque al final hay gente que lo puede hacer. Exacto. La hermana, la novia, la mamá. La mamá. Imagino que les ha pasado así cañón. Yo he sido carro de novios, o sea, saliendo de la iglesia, saliendo de la iglesia, no llega el carro de los novios, yo he sido el carro de los novios. Y la otra es la que el planner se fue. Ah, sí. A las doce de la noche y todavía no se iban los invitados, ya habían cerrado todo y el güey se fue. ¿Quién? Un planner. ¿Y a los que cerrar ustedes o qué? No, todos venían de Estados Unidos, entonces no tenían carros y todos eran con camionetas, entonces ya era una cuestión que el planner ya sabía que todos se tenían que mover en camionetas y tenían que caber todos. Buen Uber. Ajá, buen Uber. Y era en un salón ahí por el ITESO, bueno, más para allá que periférico, que no es que lleguen así nomás tan fácil. Pues se va el planner, cierran, siguen ahí todos los, este, todos acomodándose, el novio se espera que toda su familia se suba al camión o a los, a las camionetas y se queda sin transporte. ¿Quién? ¿El novio? El novio y el best man. Entonces, este, nosotros nos estábamos yendo, estábamos terminando de guardar las cosas porque como boda americana, pues acaba una hora y se acabó. Entonces terminamos igual y terminó dándole ride al novio y el best man a su hotel porque no tenían. ¿Y la novia? ¿Ya se había ido? Él se encargó de llevar a la novia y todo porque ya no había camionetas. Entonces dijo, no, pues súbete y ahorita vemos qué hacemos. ¿Y el wedding planner? Se quedó varado ahí el novio. Ajá. Y el wedding planner no estaba. Y tú te vas y te regresas. Al rato nos dices quién era. Al rato nos dices quién era. Sí. ¿No? Ok. Pues yo creo que, mira, más que nada, qué bueno que toquen esos puntos. Eso ayuda para que los novios pregunten ese tipo de cosas cuando van a contratar un wedding planner. Claro. O sea, yo creo que a ustedes les ha de tocar ver mil cosas, pero también ustedes no saben cuál es el acuerdo de los novios con el wedding planner. Muchos novios por ahorrarse unos pesos se van a contratar a alguien que solo va a estar cuatro horas. O sea, imagínate cuatro horas. Cuatro horas de un evento desde que se están arreglando llegamos a montar acá, que son veinte horas, dieciocho horas, quince horas, solo está cuatro. Pues es que son cosas que no puede. Y volvemos a lo mismo. Y qué bueno que lo digan para que vean cómo afecta todo. Pues como dijeron, es un trabajo en equipo. Y si están contratando por ahorrarse algo, solo alguien para que les diga a qué momento haces tu ingreso de novios y en qué momento bailas el vals, no saben todo lo que va después. Y yo siento que hasta te llega a salir más caro después. Y por eso hay que comunicar. Porque si tú, como wedding planner, me dices, oye, nomás me contrataron cuatro horas, porque lo mismo nos dicen, ¿ya te vas a ir? ¿Te vas a ir a la una? Pero espérate, es que va a llegar el mariachi y puse unas luces padrísimas. Ah, pues qué bueno, yo me voy a la una. Porque nuestro contrato. Porque nuestro contrato dice, entonces, si existe esa comunicación, que creo que es a donde vamos a llegar al acuerdo. Exacto. Si existe comunicarnos, pues sabemos de, ah, tú te vas a ir a las cuatro, te vas a ir en cuatro horas. Ah, ya veo yo como parte de mi trabajo, que también es darle una buena experiencia a los novios, cómo yo puedo ayudar en mis tiempos de mi contrato, eso, ¿no? Y poder trabajar de la mano, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, hay veces que, no sé, es el ya la cena a las ocho, y mandan el minuto a minuto, y el ramo y ligas hasta la una de la mañana, y es como, a ver, a ver, a ver, si empezamos desde las once de la mañana, ¿cómo pones el ramo hasta la una y media? O sea, no. Y no me preguntaste, porque lo mismo así como yo sí estaba esperando que a lo mejor tú estuvieras en el getting ready, tú estás esperando que yo esté a la hora del mariachi. Pues no. No, pero siento que es más fácil, ¿eh? O sea. Sí. Sí, sí, claro. Esa parte. Sí, claro, pero hablándolo. O sea, yo aprendí a hacerla y no hace tanto, ¿eh? O sea, a decir, justo, normalmente no checo todos los contratos al hacer el minuto a minuto, pero sí, al menos el del fotógrafo, y justo allá repasando, por ejemplo, la boda de este sábado era con mi planner de, a ver, ¿cuántas horas tenemos con fulanito? Tanto, ok, y lo teníamos mal el 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 ramo y liga, entonces fue, a ver, no, empezamos esta hora, terminamos esta hora, son diez horas, lo ponemos esta hora, no se pregunta. Ajá. Entonces, esa parte siento que volvemos a lo mismo, a lo mejor de planes que no tienen la experiencia, o que no saben, o que no han tenido un acercamiento con un fotógrafo y demás, y no pueden, o sea, lo suponen, o como dijeron, ¿no? La guerra de egos de a ver quién tiene el control sobre la boda. Ay, eso. Es que para mí eso, para mí eso sí es un poquito de falta de experiencia, no lo que acabas de contar tú y yo, de, o sea, para mí es en automático paquete de doce horas mínimo, porque yo sé que doce horas es doce el día getting ready, doce de la mañana, ramo. O sea, no hay, o sea, no hay opción. Desde que contratan a los fotógrafos. Es que ni siquiera les presentamos uno de diez, o sea, no, no permito que contraten el de diez, al menos que es de cajón e inicien en ceremonia, bueno, o en, o en sesión formal, en first look, ajá. Este, porque, o sea, doce horas te da perfecto para que tu ramo se dé. A mí me ha pasado, con Jackie me ha pasado, de que, oye, necesito aguantarme, please, quince minutos, media hora para sacar el ramo, porque si ahorita corto la fiesta, va a ser un error. Ajá. Y ya de que se puede, no se puede, de que sí, pues nomás media hora, o no sé qué, pero, y ya es. Si no te va a salir uno extra. Jackie sí. No, la verdad es que siempre, siempre ha sido muy, muy flexible, porque hay veces que, tú sabes que meter un ramo es, y cortar pista cañón, pero, es una cosa que en el momento, nosotros que estamos siempre viendo cómo va funcionando, no es, porque te digo que puede ser falta de experiencia, o puede ser gandalla desde el principio. Ah, sí, totalmente. No es, no es, yo blendé el de diez horas porque. Pero se lo voy a poner hasta las doce. Pero yo voy a hacer que se hagan las doce horas hasta las doce. Si ha pasado, si les ha tocado eso, como que haya gente. No, yo digo del planner. Del planner. Sí, por eso de. Yo siento que sí hay. ¿Sí? Claro. Yo también. Acuérdate. ¿Cuál? Una vez en. Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de Acapulco, mi rey. Yo siento que sí, para ver. Este. Sí, una vez, eh, fui a una boda y, y pues, la, la, la encomienda es a las doce, nos vamos, y la buena en planer dice, pues yo tengo el ramo a la una y media. Pues yo. Pero nunca ustedes vieron que tenían el ramo a la una y media. Nunca mandó, eh, era de pueblo. Entonces, este, nunca mandó. Un minuto a minuto. Ajá, minuto a minuto. Ah, ya. Sí, y entonces, pues yo escribiendo, oye, ¿qué decía el contrato? No, pues a las doce. Oye, ¿qué decía los nueve? A las doce. ¿Y qué hice la wedding? Una y media. Y ahí estaba la, la banda toque y toque. Tiki, tiki, tiki. Y pues ni modo que, ah, ni imagínate ni modo que los pares, ¿no? Y échale, compadre. Y yo. Entonces, pues ahí voy, ahí voy entrando. Oye, ¿qué pasó? Yo me voy a media hora, ¿vas a tirar el ramo? No, vale, una y media. Tres veces tuve que ir con los novios, insistí con la wedding, dijo que no, entonces. Pues no hay fotos. Pues no hay fotos de ramo. Pero. O sea, ¿te fuiste? Sí. Ok. Y los novios sabían. O sea, porque los novios desde, desde la mañana habíamos dicho, oye, habíamos acordado que a tal hora y el ramo y yo decía, ah, sí, sí. Pero la wedding planner quiso hacer otra cosa. Es que es, es, es un, ya no es un mito, más bien es como algo que ya tienen muy presente muchos organizadores también. El, el, no estoy diciendo ustedes, espérame. ¿Pero te vas o qué? El, ajá, ¿a qué hora te vas? Sí. ¿Y por qué no te quedas? Si viene el mariachi, ¿no? Entonces, eso. ¿Para qué quieres tomar foto en el mariachi? Ah, pues pregúntales a los novios. Es que ¿por qué trabajan con planners no planners? ¡Ah! No, pero siento, siento que también a veces es planners, planners, planners. Que creen que, ay, me van a dar una hora, de todos modos ya están aquí. Ajá. O, o sea, sí. Puede ser que se haya planes de gandalla. Sí, hay muchos. ¿Sabes? A mí también que me quedé bien gordo también de los planes, bueno, de algunos, es que te digan, ya en diez minutos. Ya ahorita, ya ahorita, ya ahorita. Entonces tú estás ahí y dices, ah, órale, diez minutos. Pasan quince minutos y no sucede nada. Y vas y dices, oye, que no. Ay, ya, ya, ahorita, ahorita. Y que te tengan así como ahorita, 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 ahorita. Ay, me da. Es que también siento que uno sí es por gandalla y otro sí es real. A mí me tocó una vez que era, ok, ramo y liga. Sí, DJ, va, tres canciones, novios, tres canciones, va. ¿Quién ir al baño? No, ok, tres canciones. Tú vas por las sillas, tú vas por la botella, tú vas por el ramo, listo. Ya el DJ de, una canción, va, quiero ir a hacer pipí, la novia. Y yo, no, otra canción, ya, regresamos así y ya, ok, ya, la siguiente, va. ¿Y el novio? No está el novio, se lo llevaban a unas, ah. O sea, hay veces que sí pasa. No, mucho. Hay veces que sí pasa y la verdad, o sea, yo sí quiero decir que sí hay veces que sí es por gandalla unos planners y creo que ustedes ya van sabiendo quién es, pero hay veces que sí se necesita justo como dice Jesús y yo, por ejemplo, yo valoro muchísimo y yo tengo, yo creo que no tengo proveedores vetados salvo fotógrafos y para mí siento que también es la actitud porque yo creo que en el pedir está el dar y yo también hay veces que sí llego como dice Jesús de, yo sé ya aquí que ahorita era el ramo, pero neta ve, está súper prendida, por favor, aguántame quince minutos, veinte minutos, o sea, siento que en el pedir está el dar y sí me ha tocado fotógrafos que a pesar de que le explico que ven cómo está la foto o decirle de, o sea, es que por algo se tuvo que salir la hermana, dejar a sus hijos y va a regresar, aguántame, o sea, siento que hay flexibilidad, pero también me ha tocado unos que es, no, y literal, veinte minutos antes de que se acabe su hora, está guardando sus cosas, entonces. Ah, ya está. Son a los únicos que he vetado y de verdad no los vuelvo a recomendar y llegan los novios y me dicen, yo quiero trabajar con fulanito, con fulanita, y les digo, no, porque, y les digo, por esto, por esto, porque yo siento que todo es trabajo en equipo y también me ha tocado eso, o sea, que casi media hora, veinte minutos antes ya están guardando sus cosas y yo, güey, no eres un obrero, o sea, todos nos estamos metiendo una friega y esa parte del, del no trabajar en equipo y decir ya, también me ha tocado otras veces que los novios dicen, no quiero adelantar Ramón y Liga. Ok, entonces, se tienen que ir ellos porque acaba, o te quedas sin eso, y muchos sí me han dicho, no importa que no tomen fotos, y ya, y terminan bien y ya nadie salió peladeo ni nada. O pagan hora extra. O pagan hora extra, pero ahí, la mayoría, a mí nunca me ha tocado que pagan hora extra de fotógrafo. Muchos me ha tocado de, ay, no, pues la verdad, no, está muy padre la fiesta. Ya no les alcanza. Está muy padre la fiesta ya. Y pongo cuesta a tontos. Ah, no, está bien, sí, mejor que se vaya. Pero sí, también hay unos que han hecho que eso, que empiezan a guardar sus cosas media hora. Yo antes sí he sido el planner de cinco minutos, diez minutos, pero de verdad es que a veces no tiene idea todo lo que está pasando. Sí, sí. Te voy a decir a mí que, o sea, todo lo que puede pasar para sacar un ramo de liga. Uno, los baños. Y aparte no, no siempre son los baños de, la novia, es la hermana. No, no, yo también, yo también quiero. Y ya fue la novia, ya fue el novio y la hermana, y pues, es la hermana de la novia, no, ni modo que no esté ahí. Y luego, la mendica. Oye, te voy a interrumpir tantito ahí. ¿Tú preguntas? ¿Quieres ir al baño? Yo lo tomo así. No, ajá. No, yo aviso. Oye, ya va a ser tu ramo y liga. Y ya. Ah, ok. Déjame ir al baño, déjame ir al baño. Sí, porque también si, si tú incitas. Yo sí, yo sí, yo sí les digo así. Todo se les antoja. Como mamá. O sea, como mamá yo sí les digo antes de el ramo y antes del baño. ¿Quieren ir al baño? Pues, también si van con nosotros y nos dicen, ya va a ser el ramo, ¿quieren ir al baño? Pues, todos vamos a ir al baño, ¿eh? Oye, nunca les he preguntado. No, nunca nos has preguntado. Y aquí, va a ser ramo. ¿Quieres ir al baño? Porque mi ramo es el ramo. Y ya sé, cualquier cosa. Pues, la fotógrafa está en el baño. Ay, no. Ay, no, qué mal. Me ha pasado dos veces con otra planer que me cae súper bien. Este, no sé si ha venido aquí. Pero bueno, eh, que va a ser el, el vals y nos dicen, en cinco minutos, en cinco minutos. Y no pasa. Entonces, mi videógrafo dice, voy al baño, pero antes del vals. Y yo, pues, va a ser en cinco minutos el vals. Sí, sí, está bien. Entonces, se va y no se aparece. Y así de repente, ya va a ser el vals. Llega la planer. Ya va a ser el vals. Y yo, pues, es que este voy a estar en el baño. No manches, no sé qué. Y yo, pues, es que estábamos, llevábamos veinte minutos esperando. Entonces, pues, justo de ahora. Pero sucedió en dos bodas seguidas. Y entonces dije, no manches, al videógrafo de que, oye, al baño. Claro, tuviste todo el tiempo. Después del vals. O sea, es claro. Cualquiera que quiera ir al baño, después del vals. Aunque estés en perro. Aunque estés en perro. Después del vals. Porque la planera ya estaba muy bien. Perdón, te interrumpimos. Perdón. Ah, no. Baños. Luego, liga. La liga nunca la trae la novia y no la trae puesta. Normalmente la liga la trae o la hermana o la mejor amiga y así, ¿no? Entonces, también, ¿quién tiene la liga? La hermana. ¿Dónde está la hermana? Besándose con el galán de la novia. Me cuenta la hermana. Y luego ya, oye, la liga. Es que está en el cuarto. Ve al cuarto por la liga. Y luego, ya, la tienes toda y la novia. O sea, me quiero poner los tenis. Entonces, literal, esos cinco minutos es que estamos corriendo por los tenis. Estamos corriendo por la liga. O, ¿sabes qué? Estamos corriendo por la botella vodka tamarindo. Las traemos y no, vio. No, tráeme las de tequila. Corre por las de tequila otra vez. Son un chorro de cosas que la verdad es que a veces sí son de que, aguántame, aguántame, aguántame. Ya si nos ven medio sentados en la periquera sin hacer nada, es porque sí estamos haciendo tiempo. Pero si no, a veces es de verdad así como minifueguitos para sacar un mendigo ramo de liga. Oye, este, digo, también, si, si, como organizadores, ¿por qué no prueber eso? No, por eso, pues es que si lo pruebemos. Ah, ok, ya, es, ah, ok. Pero la liga la tienes desde... O sea, ponerte en la liga de aquí ya la tengo, mira. No, 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 es que, o sea, primero tienes que ir con el DJ, porque él es el que suena cómo va. No, pero a lo mejor media hora antes de que vayas a hacerlo del... Ah, perdón. Es que me encantaría que coordinaran una boda entera toda la noche, porque no tenía los factores sorpresa que pueden salir. Una vez a mí me robaron las botellas de vodka tamarindo unos borrachos. O sea, literal ya estábamos, solo estábamos esperando a la novia que llegara del baño. Así, hasta nosotros en las sillas sentados en las que nos íbamos a subir, ya todo así. Literal fue así de, me estaba hablando alguien, dejó las botellas, así. Ah, ahí viene la novia, perfecto. No manché. Y ya los borrachan. No manches, pues ve hasta la barra de atrás, para acá. Y luego, también no sabemos, hay veces que sí, nosotros tenemos el control del alcohol, hay veces que no. Entonces, hay veces que, no, pues busca al capitán para que te autorice a agarrar la botella. Es que es Ramón Liga, o sea, tenemos autor... No, no te la puedo. Y el capitán, a ver, a ver, también ahí hay que... Hay que desmembrar este tema. Sobre la mesa. El capitán... ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el capitán? O sea, ¿tú sí lo metes o no? ¿Con el capitán? ¿De meseros? ¿A qué? Es que luego ahí se andan metiendo, ¿no? ¿Quieren ayudar? ¿Al Ramón Liga? No, hombre. A mí, de repente, si de, yo te voy a ayudar ciertos capitanes de ciertos banqueteros, a mí hay veces que sí, muy, muy proactivos quieren. Yo la verdad es que llevo equipo suficiente de staff para que nos ayuden con novia y novio, pero ahí ves que el capitán, pues, no sé, pues, ¿por qué? La propina. Ajá. Tal vez. Ajá. Es 100% por la propina. Y yo te voy a decir por qué no. Hay dos cuestiones. Uno. Cuando estamos en Ramón Liga, tenemos que estar agarrando a los novios. Normalmente, alguna de las chavas de mi equipo está con la novia porque, literal, hay que traerla de la cintura para que no se caiga y yo estoy con el novio, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya somos nosotros, pero después que esté el capitán ahí y medio queriendo, literal, ganarse el quinentón. Total. Y es como va a haber una mala onda, pero aparte, sí salen en muchísimas fotos, este, nosotros, o sea, yo por lo menos sé un poco, veo dónde está la cámara, ocultarme. O a veces me, cuando veo que hay un chorro de gente y está de que ya aquí, o sí, con la cámara ya se hace quedándole, pues, bueno, me despego y nomás que no se me acerquen a la silla. No, el capitán está así, güey. Sí. Porque sonriéndole a la cámara. Y hay veces que les hemos dicho, oye, ¿te puedes mover? No. Ah, entonces la suelto. Y se van enojados, pues, así como, ah, entonces me voy. Y yo, no, no, nada más recorrete tantito. No, y nada más, mal nos ven que estamos agarrando las sillas. Y yo, ya llevo, ya las llevo. Y yo, no, porque trago a Sofía y a Diana de que con botellas, con sillas y que no. No, gracias. O sea, yo lo estoy, o sea, no mala onda, pero no, no me gusta porque es, 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 y muy válido porque la verdad es que todos deben de dar propinas en las bodas a los meseros. Pero es tanto como el ímpetu de ganarse la propinas que de verdad, o sea, están ahí de que arriba de la silla también aventando shots. Claro. Entonces, yo no dejo cero, ni que me acerquen las sillas, lo agradezco mucho, pero también, también es un pequeño factor de una persona que yo no sé que, que si sabe realmente cómo tienen que ser las cosas. Cómo hace. A veces yo sé hacia dónde tiene que voltear la silla, a veces yo sé en qué punto de la pista va a salir algo o no y así, entonces, o sea, no me gusta porque es un factor de descontrol que yo ya no tengo. A ver, un tema más. Totalmente, sí. Bueno, a ver, antes de. Ah, sí, porque voy a, voy a poner algo filoso. Empieza. Lo que comentaron ahorita de que tienen que pedirle al capitán botellas, la autorización, ¿cómo funciona? Es que depende cómo se esté manejando el alcohol. O sea, hay veces que nosotros traemos, o sea, nosotros hicimos la relación del alcohol y le vamos a dosificando al capitán o a los meseros o algo así, o a barra. O sea, hay veces que es barra libre, donde pues nosotros no tenemos el control, hay veces que es en consignación y hay una persona del de consignación ahí checando o algo así, o sea, como depende. Pero a mí sí me ha tocado unas que yo no tengo el control del alcohol. Ajá. Entonces, más bien es. Y es gente que, pues, al fin y al cabo es su chamba, ¿sabes? O sea, a lo mejor al güeycito de, a consignación o de la barra libre le dijeron, tú no entregas botellas, porque, por ejemplo, las barras libres no entregan botellas para que andan echándoselas en la pista. Entonces, pues, ya, tenemos que ir, o a lo mejor nos, esa vez nos habían dado estas dos, son para ramo y liga, con las que me volaron. Entonces, a la hora que yo mando a alguien, porque, pues, obvio, yo no fui corriendo, llega alguien y luego regresa. Que no hay nada. Que no me pueden dar botellas. Y yo, no, sí, dile que sí. Y ya tratando de hacerle señas, entonces, como que, dices, ching. Ustedes, el alcohol no depende de ustedes. A veces sí. A veces sí. A veces ustedes van y lo compran, lo llevan a la boda. No, nosotros no lo, no lo compramos, más bien puede ser, o que los novios lo compren y nosotros hacemos la relación y lo vamos dando, o puede ser a consignación, que consignaciones te dan diez botellas, este, pagas ocho, y si se consumieron siete, te regresan una, o si se consumieron las diez ya, es esa consignación, pero hay unos de consignación que sí traen personas checando, hay otros que no, y está la barra libre. Donde la barra libre trae a todo su personal y está sirviendo tragos a los meseros. Entonces, como que depende mucho, pero también me ha tocado otras veces que los papás de la novia o del novio mandan como al chofer o algo así a que cuide el alcohol, entonces esos son los peores, pareciera como si fuera el alcohol de su casa. No, no me ha tocado ver eso. Literal, no, nunca han visto ahí como algún guarrillo o algo así, o sea, que esté ahí cuidando el alcohol y él es el que está ahí. Pues es como personal de confianza de los novios, pues. Órale. Ok, a ver. Ah, ¿vas a decir algo? No, te quieres comentar, lo voy a guardar. Ah, no, ok, es que lo. ¿Cómo? Se te va a olvidar. Se te va a olvidar. No, se me olvida. Ok. Lo tengo aquí. No, lo que quiero es este, digo, no sé si ya hicieron sus preguntas o no han hecho sus preguntas. ¿Qué? ¿Ya llevamos cuarenta minutos? No, pero esas son las preguntas, digo, porque yo quiero hacerles algunas. Porque nosotros no hemos hecho ninguna. Ajá, o sea, pero yo quiero también hacerles unas preguntas. Bueno, a ver, nada más una sugerencia antes. Es posible, bueno, para el tema de fotos, planner, coordinación, por ejemplo, en el vals y la entrada de los novios, los meseros casi siempre andan como corriendo por ahí y siempre nos estorban para las fotos, por algo. Entonces, ¿es posible? ¿En el vals? En la entrada de los novios. En la entrada de los novios. Como que la gente sigue quitando plata. Creo que debería haber como una plática con los, eso sí es cierto, con los banqueteros. Con los banqueteros. Si va a ser el vals, díganle a los meseros que esos diez minutitos, aguanten. Sé que es difícil, pero hay veces que sí los meseros se ven que están por eso. ¿Sabes cuáles yo sí procuro que no haya? Los de la barra. Los de la barra y el staff del DJ que sale al fondo. Sí, eso sí yo procuro. La verdad, los otros meseros, pues no, o sea, tenemos mil cosas más que pensar con que no te pongas a recoger la mesa. Y siento que hay veces que no salen tanto. Yo creo que también como esté acomodado, ¿no? Sí, luego se ven los chisperos y el mesero así. Y ponen en fotos, se puede borrar fácil, pero en video se va a ver. No se ve. Sí, eso es algo que siempre le he batallado con los de, en la parte de la barra. No, con el, con los DJs. O sea, es como, ¿por qué no decirles a los DJs? Digo, yo ya les había comentado en el de. En el de. Acá, ¿no? De por qué llevan a los asistentes todos así de, como si fueran a, perdón, a trabajar en una obra, ¿no? O sea, ¿por qué también como organización? Oye, a ver, o escóndanse, no sé. Eso sí es un problema. Porque los chisperos, sí es cierto, van, van en esa parte dirigido a ellos y salen con la gorra, salen ahí, bueno. Sí. Sí, eso sí tratamos de poner. Yo lo, lo que he hecho luego también, o sea, hay unos que sí acceden, hay otros que les vale y es, no me voy a quitar porque yo estoy controlando las luces, pues, al menos te hubieras puesto un apolo negro, una camisita o algo. Sí. O sea, hay muchos que sí son accesibles, hay otros que no. Ajá. Los de la barra sí de plano, creo que tú también lo haces así, ¿no? O sea, yo sí sé de muchos que no se abre la barra del centro. Sí, no está abierta. Hasta que empiece la barra, la, la de pista. Ajá. Hasta el vals o más y terminan siendo un estorbo y a veces, o sea, no solo hay duplicados de fotógrafos, hay triplicados porque el, este. El del lugar. El del lugar, las flores, el wedding, este, y luego el del montaje y luego el tío. Entonces, ya nos complica mucho las tomas. ¿Ustedes les dicen algo o tienen alguna indicación primero? ¿Platican o nomás de, güey, tengo un montaje tal hora, ahí llega y te quedas hasta la, hasta el ramo? Entrada. Hasta o hasta la entrada. Pues, pues, pues. Yo estoy empezando, perdón. Tú, tú, primera. Yo estoy empezando ese tema porque mi fotógrafo de montaje se está empezando a quedar todo el evento. O sea, bueno, como hasta el ramo, haz de cuenta. Entonces, creo que, creo que a ti no te ha tocado todavía, este, que sí le costó decir quién es. Ah, ahorita. Y en, cuando hay fotógrafo nuevo, yo lo primero que hago es, los presento, él se queda porque él está sacando material. Entonces, los presento y, y así, enfrente a los dos les explico. Eres montaje, pero quieres sacar material, fulanito, cuádrate con mi equipo de fotógrafos, el oficial. Este, y le digo, si lo pueden guiar también así como onda, coach, está bien. Pero si le digo, te tienes que cuadrar y todas las indicaciones y porfa no estorbes. Yo hago esa chamba para evitar que el equipo de fotógrafos, de que me vaya un roce. O sea, ya es instrucción mía. Y la verdad es que me ha ido súper bien, porque sí, al principio sí me he preocupado como para ver si no había un problema y así. Pero, o sea, hace cuando le digo, hazle caso a él y ya nomás le digo, neta, si te estorba y así, tú muévelo. Y ya, ya está. Y la verdad es que sí está siempre está por detrás. Eso es único, ¿eh? Eso es único. Único en su clase. Ajá. Pues tú respóndeme. Porque tú en mis fotos de montaje te quedaste al final. Le preguntamos. Sí, claro, pero. Le preguntamos. A ver qué opina de eso. No, no, no. Por eso, por eso. Pero, digamos, la última vez que hice eso fue hace más de un año. Entonces, la pregunta es esa y también lo digo al frente porque sí ha tocado que novios o parejas sí dicen, oye. ¿Quién es ese? ¿Quiénes son todos esos, no? Entonces, más esa es esa indicación de cómo lo trabajan ustedes. O sea, cuando a mí me ha tocado hacer un montaje, pues yo me acerco y le digo, oye, pues voy a tomar esto, espero no estorbarte. Y sí hay, sí existen muchos egos de algunos fotógrafos. Sí. Y te, lárgate, quítate, vete bien allá o lo que sea, ¿no? Y entonces, este, obviamente tú logras buenas fotos de montaje, pero ya en el evento ya eres así como, es la escoria para algunos fotógrafos. Es que, digo, la verdad no sabía y no sabía que también tú lo hacías, no, digo, perdón, pero no sé qué tiene que hacer un fotógrafo de montaje en toda la boda. O sea, mi fotógrafo de montaje, pues toma montaje. Ajá, sí, yo también. El mío es una oportunidad que me pide para sacar materiales. Ah, yo pensé que tú le decías que se quedara. No. Ay, ¿tú crees cuánto me va a costar un fotógrafo de montaje que se va a quedar cuatro horas? No, pues por eso dije, oh. Es que normalmente eso es, ajá, normalmente pasa eso, que los fotógrafos de montaje, y algunos iniciamos así o volvemos a intrusionar por tener diferentes estilos de bodas, quedarte y dices, bueno, ya aprovecho y hago fotos de esto, que al final también es un problema que existe entre, o pláticas entre varios fotógrafos, decir, es que los de montaje de repente la venden como si hubiera sido su boda o lo que sea, ¿no? Y dicen, pues ya estoy aquí. Aprovecho. O sea, aprovecho para mi book, ¿no? Eso, yo creo que la recomendación sería que existiera, ajá, platicar, decir. Como dijo Jesús, o sea, los fotógrafos de esta boda son. Exacto. O sea. Pero, y hay veces que nos hemos acercado con los fotógrafos que están extras en lugar de montaje, como, oye, vamos a trabajar así, porfa, al lado de nosotros. Ahí te quedas y tomas desde donde puedas, pero aquí. Ajá. Y les vale, o sea, ya estamos a punto de hacer la entrada de los novios. Y están ellos como protagonistas. No, o sea, ya estamos planeando la toma, esos fotógrafos ya saben que se tienen que quedar ahí. Y cuando vamos a hacer la entrada, en la toma de video, en la toma de fotos, porque no, son nuevos, o no comprenden, o no trabajan en equipo, y pues nos abrieron a nosotros las fotos. Y otra cosa que también pasa últimamente, pues es que, o la, algún asistente de la planner, o lo que sea, trae su celular, o un osmos, o lo que sea, y van así, y tampoco son conscientes de nosotros. Y salen en todas las fotos, me tocó una que estaba así, en medio de la pista de baile, con su celular así, y es como una. Ni el tío. O sea. Ajá. Como el tío que te regañó. Para sacar el reel, o sea, para sacar el reel de la boda está bien, pero pues quédate aquí, cerquita, ¿no? Como con una correa. ¿Y ustedes se le han dicho eso a sus planners, o no? Sí, sí les decimos. Sí, pero ya es en el momento. Sí. O sea, mi gente, ya va a empezar el vals. Sí, se te mete. Y entonces, a esta hora está muy de moda que se paran todos alrededor de la pista. Entonces, tú ya no te puedes mover. No, ya te tienes que quedar arriba de la pista. Tú ya estás ahí. Estás ahí, y de repente, en el otro lado, tú ya estás, porque aquí va a ser, ahí están los chisperos, y al otro lado, ya está alguien, asistente de planner, así. Con un case así, naranja. O agachándose, pero como rap, o sea. Ajá. Toma, es que a lo mejor dices. Yo como ni cámara tengo, pues no me voy a morir. Como que dices, no te va a servir tanto, mejor espérate el resultado final de las fotos. Y ya te las pasé y ya pasamos, claro. Mira, a mí, lo de los salones, sí me ha pasado que mandan a los fotógrafos, pero nunca me ha tocado que se queden toda la boda. O sea, esa parte sí no. Yo lo que les recomendaría a ustedes, o sea, sí entiendo que es, que hay un ideal. El ideal sería reunirnos, platicar del minuto a minuto, retroalimentarnos y ustedes decirnos que, como lo de los meseros, que podemos nosotros más fácil darle instrucción en el briefing o algo que ustedes lo hagan. Pero yo creo que también hay cosas que en el momento, y esto es porque, pues hay planners, gandallas, hay planners con experiencia, sin experiencia. También hay muchos planners que yo sé que también les echan la mano. Pero yo creo que eso sería, o sea, en el momento, o sea, como, si ustedes están viendo que no están recibiendo la información, pues entonces pedirla. Sí. Y yo creo que si en el momento el planner ya no está... Receptivo. Receptivo, pues sí decirle a los novios. O sea, literal así como en algún comentario de los novios de que, oigan, si ven que los planners no, o sea, de, oigan, este fulanito, o está tu hermana tomando el video, o que nos den chance, o sea, algo así. Como tratar de solucionar en el último. Obviamente el planner sería el que tendría que estar apoyándolos a ustedes, pero la realidad es que a lo mejor ahí ves que no lo van a hacer. Sí. Porque hay de todos, pues. Entonces yo sí me iría como en el momento, pues tratar de, oye, ¿sabes qué? O sea, está tal, 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 y no se quita. Ajá, eso está padre, o sea, cuando el planner no nos hace caso, pero también a mí como que no me gusta molestar a los novios con pequeñeces, o sea, pues ni modo. Así fue, y no le voy a ir a sacar de, oye, pues, ¿qué no me haces? O sea, tu hermano aquí. Siento que. Pero ¿no crees que después te lo puedan reclamar? Pues no, porque, pues si yo ya le dije a la planner, ya hablé con el fulano que está estorbando, lo que sea, pues ya todo, ya está. Ya está, ya es como. Y aparte ellos a veces ni se dan cuenta y los desconectas de su fiesta para que se empiecen a dar cuentas de nimiedades de la fiesta. De lo que está pasando. Ajá, de lo que está pasando, ¿no? De, ay, fulanito ya está no sé qué. Ya se metió. Sí. Ya no sé qué. Y una queja más, no va a ser con ustedes porque realmente no es con ustedes, no, no es el caso, pero ¿por qué preguntar, pedir de cenar es como pedirles mil dólares prestados? Híjole. Yo te voy a pasar con otra pregunta. ¿De verdad les gusta cenar lo del banquete? Pues, hay algunas cosas que sí. O sea, creo que fuera de lo del banquete es tener certidumbre o por lo menos de un lugar donde puedas, en ese momento que te sientas, cenar algo. O sea, o certidumbre de no vas a cenar, pero saber qué va a pasar. O sea, porque, ah, ahorita, ahorita, ahorita vemos. Sí, sí, espérate. Y ya casi están sirviendo el postre. Ahorita les voy a traer. Es más, váyanse sentando allá y te mandan siempre hasta después de los baños. No, no digas siempre. Bueno, algunas. Bueno, por eso les dije que ustedes no son el caso, pero muy comúnmente nos mandan después de los baños o en otro lado. Y obviamente nadie pasa por ahí. Entonces tú estás así de cric, 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 cric. Y nos ha tocado que de repente empieza ya el vals. Y ahí vas corriendo por el otro lado porque te mandó a mil lejos. Y no es tanto el problema de que nos tienen que servir de cenar o lo que sea, sino lo mismo que creo que ha sido el problema o lo que platicamos, ¿no? La comunicación de, ¿por qué no hay certidumbre de decir? Pero es que, ¿por qué tampoco ustedes preguntan? Ah, no, sí preguntamos. Pero nos dicen ahorita. No, 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 pero desde antes. Ah, a los novios ya saben. No, pero los novios, como dicen, no los vas a molestar. ¿Pero qué, de darles de cenar? No, 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 como el planner decir, desde que llegas a las fotos, hola, oye, este, a ver, ¿dónde me vas a dar de cenar? Sé que faltan seis horas, pero ¿dónde me voy a sentar o algo así? Oye, pero ustedes sí lo hacen bien. Pero es que a quien le dices eso te hace una cara así de, o sea, piensa que es su salmón. Es así de, ay, güey. Pero es que por eso digo, o sea, es que yo siento que eso, o sea, siento que eso es problema de comunicación, pero también de parte de ustedes hacia el planner ese. Eso, no, ni siquiera me queda el saco porque yo sé que lo hago bien. Claro, claro, no. Pero no basta con decirle a los novios, porque los novios ese día no te van a dar de cenar. No, los novios no. Y a lo mejor los novios, la realidad es que a los novios muchas veces se les olvida pedir. Porque es más, cuando yo meto en el presupuesto cena de proveedores, se me indignan. Y ¿sabes qué me dicen? ¿Por qué les tengo que dar de cenar? Y luego ya les explico y ya entienden y se sienten mal y me piden una disculpa de por qué nos tienen que dar de cenar. Y entonces, o sea, siento que aquí no, o sea, no se laven las manos con decir el novio ya sabe y está en el contrato. O sea, siento que por el bien de ustedes y para que no lo sufran es, ok, fulanito planner, ya. O sea, también si ves que falta una semana y no te manda nadie, pues oye, fulanito, me mandas el minuto a minuto. Oye, te recuerdo que me tienes, bueno, no me tienes, te recuerdo que en el contrato está que hay que dar de cenar, no sé qué, chalala, esto, esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros ni siquiera leemos el contrato porque los contrataron ustedes. Entonces, yo no sé las políticas. El otro día me salió, que luego les digo quién, un fotógrafo que decía que aparte sí le podían dar alcohol a la hora que estuvieran cenando. O sea, que decía que su copa de vino y yo, o sea, o sea, como que en ese día, en esa vez, o sea, nosotros habíamos pedido porque la comida no estaba tan rica, la verdad. Entonces, yo dije, mejor mando hacer unos paninis. Claro. De él y ya, porque yo sabía que ni siquiera a mí se me antojaba comer eso. Pues resulta que en su contrato decía eso, pero ni la novia nos dijo a nosotros, ni yo lo conocía, ni él nos dijo a nosotros. Entonces, llega, empieza a hacer un pancho y pide su mesa con su platillo de tres tiempos con su copa de vino. ¡Guau! Entonces, las niñas así y... ¿Tres tiempos? Sí. Es que soy... No, 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 es que soy artista. Y entonces, y entonces, pero ese era videógrafo y estaba fotógrafos. O sea, eran dos de ellos y fotógrafos. Las fotógrafos, bien, yo he trabajado con ellos. Pues entonces, ¿por qué no se contagian? Ah, no, pues si yo dos les traes, pues a mí también me traes. Ah, no, bueno, eso siempre está tocado, ¿verdad? Entonces, también es, no se pueden ustedes quedar con los bastos cruzados y decir, pues es que ya sabían los novios, sino decir, o sea, como asegurar esa parte. Y también la otra cosa es que realmente hay veces que también los banqueteros, o sea, sí les decimos nosotros desde antes, oye, a ver, son cuatro y sabes que tienen que salir a la hora del fuerte, al mismo tiempo del fuerte, del invitado, del fuerte. Y la verdad, hay veces que no saben cómo nos peleamos con ellos. O sea, yo hay veces porque sus meseros o son lentos o no han terminado de servir a su gente y va el servicio muy lento. Hay veces que literal yo tengo que mandar a alguien de mi staff para que se roben los cuatro platos. O sea, porque sí están pagados, pues, pero no se dan el tiempo ellos. O ya se hicieron, ya se encamotaron y ya, pues, unas veces. Y siempre le van a dar prioridad a los comensales. Por eso, o sea, cuando, cuando de verdad son flexibles también los fotógrafos a comer algo que no sea del banquete, pues es mucho más fácil y ahí sí les garantizamos. Pero ahí ves que no, o sea, de verdad no. Digo, nosotros siempre, siempre traemos comida, siempre venimos bien comidos y, y obviamente, ajá, o sea, siempre traemos snacks y lo que sea. O sea, sí, sí se acostumbra o se espera que. Totalmente. Que comemos en ese momento, pero también es, no es así como de, si por algo pasó algo, se adelantó cosas o lo que sea, por lo menos. Como la vez pasada que nos hicieron batallar de, de gratis. O sea, nada más porque yo creo que no le caímos bien a la planeta. Es que también hay muchos que hacer. Nos hizo, nos hizo así, o sea, ni siquiera nos volteó a ver a los ojos y era así como, pues, desde hace horas. Estaba su comida, no sé qué. Tuvimos que ir tres, tres veces y tres personas diferentes a, a decir, pues, ajá, ¿qué onda? Y nos mandó para un lado, nos mandó para otro, nos mandó para otro lado y ya estaban sirviendo el postre. Y luego nos dieron boletitos como de quermés, así de que, ajá. Pues, aquí está tu boleto. Sí. Jesús ya sabe quién es. Es que es una manqueta que yo utilizo mucho. Te voy, te voy a decir en, en mi situación. Sí. Te voy a decir en mi opinión. Como diversiones muy. En mi, perdón. Si desde aquí no vas a comer, dame tu boleto. En mi percepción, ¿qué pasa? Que soy yo y ustedes han estado mirados y saben que sí es así. Y que a lo mejor a alguien más le puede pasar. Yo vivo sumamente estresado toda la boda. O sea, siempre estoy de que en friega así todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me, me digo, please, ayúdenme a ayudarlos es, sus comidas siempre están pagadas porque, por ejemplo, yo no pregunto. O sea, a mí, mis clientes pagan cenas de staff para ingenieros de audio, ingenieros de sonido, DJ, fotógrafos, todo. Y para nosotros también, este, de cajón. O no hay boda. O sea, es que son cosas no negociables en, 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 como en, en mi cotización. Siempre está pagado. Pero, cuando ya yo empiezo a fallar atención a los fotógrafos es, cuando yo tengo que acercarles la escena. Así es como, ¿sabes qué? Si está, ¿cuántos son? O solamente sabemos cuántos son. Este, ustedes consíganla. O sea, de tal vayan, sepan que sí está pagada, ¿no? Que luego puede pasar que el, ¿cómo se llama? Pues el capitán de cocina, de que espérame que saque la tanda de las entradas porque tú no vas a tener entrada, tú vas hasta los fuertes. Y espérame a que saque para sacar tu esfuerzo. O sea, sí, también entiendo un poquito que ellos también están sacando chamba, chamba, chamba. A mí lo único que me encantaría es, como, ustedes consigan su comida, saben que ahí está. Y, y también yo sé que ustedes tienen que comer para estar listos para el vals. Lo que a veces a mí se me complica porque ando corriendo a veces de gratis es, yo como yo gestionar esa, que obtengan su plato. Pero, más bien como saber que, o sea, que el, no, que el man, que el, que el capitán sabe, y no es como que vayamos a, a, a molestarlo, pues. Porque hay unos que se sienten hasta como ofendidos. Igual como si fuera su salmón de su casa. Sí, claro. Y más bien eso es como, y no sé, a lo mejor lo estamos pidiendo mal o qué. Sí. No, más bien, ajá. No, es que yo me pongo en su lugar y yo sé que está cañón. Sí, hay veces que a nosotros. Ajá. O sea. O sea, y también. No, nos dan. Y también, o sea, y también no hay problema que nos digan que no, pero. Solo saber si yo sé o dónde o qué. Ajá, pero ahorita vele otra vez. Y entonces vas tres veces a pedir comida, también dices. Pues no, no, tiene necesidad de estar bien pidiendo comida, ¿no? Ajá, porque tengo que comer. Y, y cerca de ese caso, también, cuando a veces, este, muy espléndidamente, los novios o incluso, este, algunos, bueno, en plan me ha tocado decir, te pusimos lugar y nos sientan en una mesa con los invitados. Personalmente, creo que a los dos no nos gusta que nos sientan en mesa. Se me ha pasado dos veces y nunca les había preguntado si estaba bien o no para ustedes. A mí no me ha metido tanto por. Siento que te voltean a ver, ¿no? Eso y porque hay veces que. Por los invitados. Si llegan los invitados tarde y entonces esa es su mesa y nosotros estamos ahí bien puestos y DJ es muy incómodo, pues. Pero si les dieran el lugar desde un principio. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Bueno, ahí dice que tienen hasta nuestro nombre así de Jackie. Ajá. Ah, que me dice. No me acuerdo quién, pero gracias. Gracias, gracias a la única persona que hizo eso. Sí, yo fui a una boda en la playa y los tiempos ya estaban súper apurados y, ay, tienes tu lugar. No, o sea, mandaron a hacer nombre y todo, pero ahí se quedó. Yo, personalmente, yo no necesito ni quiero un lugar. En la mesa. Ni para ponerlo, hoy me tocó lugar, hoy tengo bodita, ahí tengo lugar. No. Ajá, yo sé quién, ¿saben quién? Estoy, personalmente, no, porque, pues, también no es mi trabajo. O sea, yo no voy de invitado, o sea, ¿para qué me voy a sentar? Y, aparte, tengo equipo, entonces, ay, con permiso, llegas con la mochila, pones la cámara. O sea, creo que no es el espacio, por lo menos para mí. Hay otras personas, tú dices que a ti sí te gusta el lugar. Sí, sí, pues, sí. Sí, se me sientan ahí, así es como de, gracias, muchas gracias. Pero es que normalmente pasa cuando, ya sabes que no van a llegar. O sea, ves como la boda muy sola o algo así. Ajá, sí. O sea, está bien, me siento aquí. O sea, es que a veces no, ni sentar podemos, a veces. Pero hay invitados que a lo mejor te sientas ahí en su mesa y así como, ay, ¿por qué me sientas con los fotógrafos? Ay, fuchi, guácala ahí. Sí, siempre piensas en el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si a ti en una boda te sientan con los proveedores? Qué, qué naco estar con el fotógrafo, ¿no? Como que piste invitados muy a fuerzas, ¿no? Ok, a ver, este, digo, para terminar, chicos, digo, porque ya también ya llevamos. Mucho. ¿Sí? ¿Cuánto? Una hora. Una hora. Una hora diez. Ah, pero. Rápidamente, rápidamente, dos preguntas. ¿Y por qué nosotros no hicimos preguntas? Pues no lo sé. Hazlas. Hazlas. A ver. ¿Una hora diez? Dinos. Pues lo podemos hacer de dos horas. No, ya. O sea, no. Sí, es cierto, ellos no nos hicieron las preguntas, ¿eh? A ver, bueno. A ver. A ver, a ver. Solo una. Sí, está bien. Pregúntale, pregúntale. Porque ya dijo algo ya aquí, dame, Pablo. Échale. No, tú di la última ya. Ah, ok, perdón. ¿Para quién? Para, esto es para todos, ¿eh? Pero a lo mejor respuestas rápidas, ¿de verdad? Sí o no, monosílabos. Uy, nos gusta platicar. A ver, acá. O sea, ¿cuál ha sido la cosa más tonta que una novia o novio te ha pedido? ¿Tonta? Sí. Define tonto. La define tonto. Absurda, absurda. Absurda. ¿Con relación a fotografía o qué? No, de lo que sea. Eso que les dije. Tener a alguien a su lado desde que la están maquillando. Ok. Pero, toda la fiesta que no se hace. Toda la fiesta. Tuchi, bajar el presupuesto. Ah, ¿verdad? Ay, amiga. Ok. ¿Le piensas? A ver, acá. Que les tome las fotos de un solo lado, porque ese es su lado. Ah, ya. Y eso es imposible. ¿Y yo? Digo, voy a hacer todo lo posible, lo voy a tener conscientemente, pero no te aseguro nada. Ah, sí, sí. Este, ir al después, era una boda en la playa, entonces, después de la boda, ir al hotel, a donde iban a hacer una albercada a las cuatro de la mañana, y los novios no llegar. ¿Y que tomaras fotos a los borrachos? Ajá. Y ellos nunca llegaron, entonces. Ok. Toda la fiesta me estuvieron diciendo, vas, pero vas a ir, pero vas. Sí, sí, voy. Voy y no llegaron. Ok. A mí es de, este, que no grabe a cierto invitado. Creo que ya lo había dicho. O algo así. Pero no sabías. No, o sí te pidieron desde antes. No, en ese momento. En ese momento. No grabes a fulanita de tal, porque. Porque era una queridita. A mí me han mandado fotos desde antes, ¿eh? ¿Ah, sí? Así es. Pero todo un Facebook para estocar a alguien. Por si se cambia de look. Para que sepas quién es. Rápido, otra. Mira. Le has mentido a una novia sobre si se ve bonita cuando en realidad se ve fea. Sí. Claro. Ay, no, yo no. ¿Te ves horrible? No. No, pues es que siento que siempre se ven bien. O nunca he tenido novia así que se vea como cuasimodo. No. O sea, no. A mí me pasó una donde quería un maquillaje que la verdad no le quedaba bien. Y todas le dije, o sea, en el momento de las dos, en el momento de las dos pruebas nos mandó las fotos y estaban ahí también sus amigas. Entonces fue, a ver, ¿este o este y todos? Este. Ah, es que a mí me gusta más este. No, queremos que te luce mejor este. Es que me gusta más este. Haz lo que quieras. Y a la hora de la hora fue, ay, sí, me veo muy bien, ¿verdad? Y la verdad no se le veía bien porque traía mucho color. ¿Y las fotos cómo quedaron en el final? Fue súper retoque, pues. ¿Y se dio cuenta? Dijo, ah. No, 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 retoque de que es que traía sombra de color, pues. O sea, traía sombra de color de. En blanco y negro. De los colores que trajo. En blanco y negro, todos los otros. ¿Qué raro? ¿Por qué tinta este blanco y negro? Sepia. Sepia, desaturada. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Le has mentido a una novia sobre si se ve bonita cuando en realidad se ve fea? Ah, no. No, más bien, no, no, o sea, no, les digo, más bien me reservo a veces. Ah. Mamá bonita. Corro. Bueno. Sí, no, acá. No, no, no. Pocas veces te preguntan, entonces, no, pues, yo. Ajá, pocas veces te preguntan. Ajá, yo soy honesto, si ves. ¿Sabes cuál es lo que realmente a veces digo? Ay, qué falso. ¿Neta le vas a decir no te ves bonita? No, lo que digo es que yo soy honesto, que como pocas veces me preguntan si la veo muy bonita, digo, wow, qué bien te ves, te ves bonita. Pero a ver, se está viendo fea. Ah, no, no, no me ha tocado esa situación. Y me dice, me veo bonita. ¿Neta le vas a decir te ves fea? No, claro que no. Ay, chaman, no sean así. No, no, eso no. Estoy segura que si la tienen enfrente de la novia y no se está viendo bien, no le vas a decir te ves mal. Ah, no, claro que no. Lo que sí ayudamos, a ver, es que, o sea, sinceramente, yo estoy muy lejano a la novia y, o sea, no estoy ni en el arreglo ni nada y pues ya, pues no. Aparte, sinceramente, creo que, o sea, honestamente, creo que las novias de su vida todas ven bien. Sí, pues, pero hay, es que hay algo muy cañón que se ven bien. Sí. Porque he tenido bodas que, digo, novias que no son tan agraciadas, el día de la boda digo, ah, no mames. O sea, hay algo, de verdad es que siempre que es el brillo de novia. Ilusión. Es el brillo de novia. O sea, el sparkly, pero siempre puede haber algo que no. Ah, pues un vestido que digo, ah, este vestido está más rancherón, este está, no, no es de mi gusto y así, pero en general creo que siempre se ven bien. Bueno, así existen, ¿sabes que existen? Sí, claro. Te voy a decir un día que sí, que sí dije y me arrepentí. O sea, me arrepentí y dije, nunca más voy a hacer un comentario sobre la novia en general que le hice saber a la novia que el velo no era el color del vestido. Como, oye, ¿te entregaron el velo de otra tela? Y ella ya sabía. Me dijo, no, ya sé, ni se lo compré mal, de que has de cuenta, el vestido se trajo a Estados Unidos, ya tenía el velo y estaba mal y no hubo forma de comprar otro velo. Entonces dije, chin, seguramente era algo que ella ya le estaba haciendo, ¿sabes? Como tornillito en la cabeza. Llegué, yo le volví a decir, como a reforzar esa, me vi esa inseguridad y dije, no, nunca más así hacer un comentario sobre nada porque realmente no sabes. A menos que sea, qué chido tu vestido, qué bonita te ves, qué padre tus aretes. O sea, eso sí. Y siento que tiene que ir de cajón. Sí, eso también nosotros lo tenemos que hacer, o sea, como foto, no manches, o sea, no nos podemos poner así de que, ay, a ver, o sea, no, imposible. Ajá, o el típico de, es que toma estos accesorios porque son bien importantes y a lo mejor son accesorios que ni siquiera, o sea, para uno dice, pues no, ni siquiera tienen valor o ni siquiera son accesorios, pues a veces son, tú ves que el anillo no es anillo verdadero o lo que sea. De que no es un zapato Jimmy Shoe o algo así. Ajá, sí, sí, algo así, pero para ellos son súper importantes eso, ¿no? Entonces, pues, ay, sí, está muy bien. ¿Verdad que están bien bonitos porque los escogimos? Ah, sí. Y ya, o sea, porque también al final de cuentas también es la experiencia que tú ayudas a que lo tengan en todo el día, ¿no? Por eso no los vas a molestar con tonterías. Porque los vas a molestar diciéndote, voltea para acá porque te ves diferente, ¿no? O les para más el brazo. Cuando sí le vas a decir cosas para hacer tu trabajo bien, ahí sí lo vas a decir. Ah, es que hay fotógrafos, por ejemplo, que cuando dan indicaciones, a lo mejor dicen, no, levanta el rostro para que no se te vea la papada. ¡Híjole! Ahí sí ya le dice. Nada más dice, levanta el rostro. Ah, sí, te ves increíble, tal. O, ah, levanta un poquito tu brazo. No le dices el por qué. Mira, cuando agarras el ramo no le hagas así porque se te ve bien gordo el brazo. Ya todo el tiempo va a estar así la novia. Pero es realidad, ¿eh? Pero es realidad. O sea, cuando agarran el ramo no peguen así, aletien poquito, poquito. Si están en las saquitas no pasa nada. Ah, bueno, eso sí. Al contrario, si estás flaquita no le tienes. Pégatelo para que se salga algo. Venga, Grace, tus preguntas. Bueno, ya uno era lo de ser obreros. Y la otra es, y la hago esta pregunta, yo ya la sé, pero la hago para que las novias y los novios vean, ¿sale? Este, ¿por qué sus horarios son corridos? ¿No? Y quiero tener la respuesta de parte de ustedes porque yo se las digo y no me las crean a los novios. O sea, ¿por qué si los contratamos diez horas es desde que empiezan hasta que terminen, aunque haya traslados y tiempos muertos? ¿Tú quieres empezar o yo? ¿Sí te reclaman eso? ¡Ay, cañón! Es que para mí es lógico. Ah, no. Mientras tú no puedas hacer otro trabajo mientras, es el mismo. Para mí también, pero yo sí tengo muchas que me dicen. O sea, ¿sabes cómo le suman? Así de. Una hora en el arreglo. Una hora en la tritura. Fíjate que eso me lo preguntan con los DJs. De que, oye, ¿por qué el DJ empieza desde el ingreso si tengo, tipo, no sé, a una banda y luego otra vez, pues porque el DJ está parado. Claro. Y eso cuesta. Es que es el tiempo, el tiempo que usamos en trasladarnos, simplemente eso, pues es parte del día. No nos vamos a ir a trasladar a otra fiesta. A otra fiesta. Porque, a ver, lo que me dicen es, ok, sí entiendo que ya no puedan hacer otra cosa, pero no son entonces doce horas de estar tomando fotos. Ah, no. Pues no, nadie va a tomar las doce horas. ¿A poco tú vas al trabajo ocho horas y ocho horas estás? Sí. No, ¿verdad? O sea. No ves. Ajá, no, ¿verdad? Aquí te voy a quitar treinta segundos de ver Facebook. Es lo mismo. Y también eso va al caso también con las bodas destino, ¿no? Que también dicen, me tengo que ir desde el viernes y regreso el domingo. Pues también cuesta un poco más. O sea, no solo estás cobrando esas doce horas donde vas a estar tomando fotos. El traslado, la seguridad de moverte, el estar ahí, todo eso también implica que cueste más. Es un gasto. Sí, o sea, no hay manera de... Exacto, porque estás perdiendo dinero. Bueno, no perdiendo. Pierdo. Estás enfocado en eso. Invirtiendo tiempo en ese día. En general. También pasa que, por ejemplo, oye, pero en la cena no estás tomando fotos, ¿por qué me la cuentas? ¿No? Seguro tendré a decir eso si no estás haciendo nada. O sea, pues es porque estamos ahí esperando a que suceda. A que empiece lo padre. Exacto. Sí. Otra, este... Sé que tampoco pasa con ustedes, pero sí hay mucho. La vestimenta. O sea, yo no tengo problema de que... O sea, obvio no tienen que ir de largo ni en tacones ni nada. O sea, pues, pero, o sea, ¿por qué sí hay unos fotógrafos que de verdad sí están muy, 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 muy... Fachosos. Fachosos. Sí, como... Con gorra y así, ¿o...? Ay, no, gracias a Dios, con gorra no. Como gerente de blanco. Tenis, cochinos, jeans, este... O sea, jeans, o sea, jeans, ¿no puedo? Jeans. Ya. O sea, no sé, sí, sí es parte como de que ustedes son como la parte como... O sea, julia, sí, pero... Le haces este... Reclamado a un fotógrafo, así que viene con jeans, le dices, oye, de plan, no, vete y dice, mi trabajo no es lo que soy yo. Son rockstars, yo creo. Los dos millenials rockstars. Pues, pues es que obviamente tienes que saber la ocasión, en dónde estás, ¿no? Y también tienes, o sea, en un momento lo platicas con los novios. A mí sí me ha tocado novios que me han preguntado, oye, ¿cómo se van a la boda? Y ya, pues, ahí tenemos nuestras fotos de lookbook, este... Que siempre andamos igual. Que siempre andamos igual. Y siempre de negro. Y en algún momento un novio sí me dijo, ay, oye, ¿crees que te puedas poner un blazer en la misa? Y le voy a decir, pues voy a estar... Va a estar muy molesto porque tengo dos cámaras, no puedo estar levantando las manos y todo, pero si tú quieres, pues va a poder complicar mi trabajo, el que me vista de otra forma. Pero está bien, o sea, hace muchos años cuando empezaba, yo me vestía de traje, pero me quitaba el saco y me quedaba con un chaleco. Me vestía de corbata y con chaleco. En ese momento estaba bien, a lo mejor ahora la moda es estar más estética y más de negro para también no verte, pero en ese momento yo trabajaba así. Pero sí creo que sí tienes que saber cuál es la intención y qué está pasando, qué se está celebrando para saber cómo te viste. Yo diría que la clave es negro y cómodo. O sea, pensar en que tiene que ser cómodo y que sea negro y ya está. O sea, no se compliquen con jeans o camisas coloridas y así. Negro y básico y ya está. Y también vas a no lucir. O sea, también si te vas a vestir arreglado, dices, no, yo me quiero ver muy formal, pues también te viste formal, pero obviamente no te vas a poner la corbata roja. O sea, vas a ver que no te vean. O sea, justo lo que dices, no había pensado eso de que la mujer blazer, pues ya no te permita maniobrar tanto. Yo mi outfit es en base a la comodidad y la practicidad. Y también como distancia, así eso, ¿no? ¿Qué tanto tienes que caminar? Piensan los fotógrafos presidenciales, por ejemplo, o el fotógrafo del Papa. ¿Cómo está vestido siempre? Nunca lo he visto. Ellos sí tienen que estar siempre de traje, pero ellos nomás traen una cámara. Y a veces traen una mochilita con un lente. Pero en ellos es una cuestión bien diferente porque ellos sí salen en todas las tomas. O sea, nosotros no vamos a salir en las tomas. A lo mejor los invitados, pero ellos es diferente porque ellos sí se ven y vienen al lado de la persona, ¿no? Entonces, sí, nomás estar cómodo. Y el negro también es para esconder el sudor. Y no reflejarnos en las luces. Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo mi abanico de fotógrafos es medio reducido. Yo trabajo muy a gusto con los que trabajo muy a gusto. Y la verdad es que de negro siempre bien. Me encanta que vengan hasta medios modernones, así como aguados, pues como fotógrafos. Al final de cuentas son artistas. ¿Sabes con quiénes son los que más me brincan a veces? Las segundas cámaras o los asistentes. Muchas veces son medios freelanceados. Sé que ustedes, o sea, siempre, aparte siempre me han llevado como bastante presentables. Pero luego hay un asistente, una segunda cámara, que aparte se nota que no es el que trae, ¿sabes? De que todo el flow y que anda cargando el boom así. Y digo, chin, sí se ve de que el del descamoche anda con el flash. O sea, a lo mejor como un poquito que todo el equipo traiga eso. Porque entiendo que a veces es de que, oye, nos vemos ahí y las segundas cámaras muchas veces son freelanceados. Y nos vemos ahí y ya llegó, pues literal, casi casi con la playera de la América. Y a mí ya en ese momento, o sea, sinceramente, si lo veo oportuno sí, pero ya no corrijo eso. Porque luego no quiero que se entorpezca, que a lo mejor me lo vayan a quitar del equipo y ya me va a hacer falta algo. Y los meto en aprietos. Y a veces como que hago un consenso entre que saquen su trabajo al 100 o les pongo un aprieto y ya no va a salir al 100. Sé que lo resuelven, pero como que ahí adentro. Pero no me pasa con los fotógrafos, me pasa como con el staff de los fotógrafos. Es que más bien el fotógrafo, el principal, debería de hablar con su equipo y decirles todo de negro y ya. O sea, yo lo que hago con la gente que me acompaña o me asiste es como vete de negro, zapato cómodo. No importa que sean tenis o botas o lo que... Que estés cómodo. Que estés cómodo. Sí, porque a la mujer está cómoda de negro. Y la cuestión es eso, ¿verdad? Volvemos a la experiencia y a la marca que estás vendiendo. O sea, tu marca no solo son las fotos, es lo que haces ese día. Porque mucha gente incluso se nos acerca ese día y es que está padrísima sus fotos y lo que hacen. Y yo, pues, ¿en qué momento volteaste a ver mi cámara? Pero en la cuestión de cómo te vistes, o en la cuestión de cómo estás trabajando, también proyectos eso. El servicio al cliente también. Ajá. Pues, no sé, estaba vestido con una camisa en América, pues, obviamente no. No, no. No, entonces es como proyectos. No, no vieron el video que se hizo como viral, salieron las noticias de que el sacerdote se fue de la misa y dejó a los novios y el camarógrafo estaba llorando. Ah, porque estaba tomando fotos, ¿verdad? Y le dijo que no podía tomar fotos. Pero en esa parte el camarógrafo aceptó haberse llevado gorra. Ay, bueno, es que también, ¿cómo te pensaba? Es como, ¿no? Bueno, no era católico, pues. Bueno, no sé, pues, pero creo que sí es muy importante la vestimenta. Es que yo siento que son más, este, por experiencia. Ya la gente más experimentada como nosotros, como que, yo me voy siempre greñuda, ¿no? Así ando, mi colita, o pelo suelo, lo que sea. ¿Greñuda, dijiste? Sí, greñuda, yo y mi hermana siempre andamos así. Sí, sí. Es nuestro estilo. Y también tiene que coincidir mucho eso y lo tendrían que pensar las parejas, ¿no? O sea, ¿qué proveedores o qué gente contratas que quieres que esté cerca de ti, ¿no? Lo mismo, quieres un wedding planner muy alternativo y tú quieres una boda así muy, muy perfecta, pues, creo que no coinciden, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo con, creo que es muy importante siempre, lo que decías de wedding planner, lo que decías de fotógrafos y de video, porque son los que más se van a ver. Y entonces, tiene que coincidir un poco o que estés de acuerdo cómo se ve presentable. Eso y el cotorreo que traigas con los novios. El click que hagas, claro, totalmente. Ok, ya, nada más para terminar, este, la neta. Sí hay mucho ego entre fotógrafos y videógrafos cuando no son del mismo equipo, porque a mí no saben cómo sufro cuando sí son dos empresas. Yo por eso normalmente siempre contrato a la misma que hagan los dos. Pero ustedes en el medio, cuando solo van de foto, solo van de video y que saben que les van a poner a alguien que no conocen, dicen, ching, ¿me va a costar más trabajo o no? Sí, totalmente. Sí. Hay videógrafos con los que ya hemos trabajado anteriormente y ya sabemos cómo movernos, pero a mí lo que me molesta más es cuando no me dicen que va a haber otro equipo de videos. Ok. Y el mismo día me los presentan o llegan más temprano, ya hicieron un montón de cosas y no me esperaron. Entonces ya vamos tarde con los tiempos porque ellos ya avanzaron. O no van a querer repetir la novia, ¿cierto? Ajá, exacto. Entonces es como, a ver, ¿sí está bien que haya un segundo videógrafo? Hay que conocerlo antes. ¿Verdad? Habla con una videollamada, a ver cómo trabajamos. Yo, 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 yo soy muy bueno. Yo les digo a... Un día te nos adelantaste, un día te nos adelantaste, ¿eh? ¿Cuál? La boda de Mirte y Alex. Ajá, tú ya tenías tomado el novio. El lobby, yo estaba en el lobby, ya se iba. Ah, ok, ok, ok. ¿Puedo explicarlo rapidamente? Defiéndete, defiéndete. Yo creí que no iban a, que no iban a grabar desde el arreglo. Yo creí. Porque a mí me citaron a tal hora, a mí me, me dijeron, tienes que estar a tal hora. Y yo dije, pues, ¿no han llegado? Dije, a lo mejor no están. O sea, a lo mejor dije, no te, no te contrataron, a lo mejor ciertas horas, nada más. ¿Ya vieron cuáles son los problemas más grandes? De comunicación, no hay que creer. No. Por ejemplo, en el cuestionario que les mando, también les digo si va a haber otro equipo de video, de foto, con el que vayamos a estar trabajando. Hay veces que no lo responden, que es muy importante que lo hagan, y que nos avisen. Y no nada más el mero día y darnos cuenta. Y luego hay gente que es muy desconsiderada, muchos videógrafos que se meten en las tomas, no son conscientes de su alrededor, no te están viendo. O sea, es como que, ¿sabes? Solo a lo que van. Están ahí, es como, no, a ver, hay que organizarnos. ¿Cómo lo haces aquí y acá? Por ejemplo, con Sebastián Motilla nos la llevamos muy bien la vez pasada. Y existe también el otro tipo de videógrafo que tú llegas y entonces es como, ah, pues tú vas a trabajar y yo nomás me quedo atrás de ti. Que está cómodo, pero también se siente como que no es equipo. Porque cualquier cosa que se necesita del vestido, lo que sea, nomás el videógrafo está así, en su cámara, sus cosas. Oye, qué raro. ¿Dónde ves que pone el vestido? No, tú digas. No, tú, tú ahí, bueno. Y ya lo pones tú. Y haces sus tomas y de repente. Y ya nada más. O sea, como que nos dejan toda la chamba. O algo de allá atrás. Ajá, tú haces toda la chamba. O no propone, ¿no? No, no propone. Nada. Pero sí le recomendamos que sea o un equipo que haga foto y video o que el mismo fotógrafo te recomiende a un equipo. Con quien ya hayan trabajado. Con quien ya hayan trabajado. Ok. No con sorpresas. Please. Muy bien. La última pregunta. ¿Por qué siempre, siempre nos despiden con celos cuando nos vamos antes que ustedes? Ay, no es cierto. ¿Por qué generaliza? Bueno, porque esa es la idea. Ustedes no, no es el caso. Pero no, siempre. Bueno, sí nos ha, me ha tocado seguido con otro tipo de webinar de, bueno, nos vemos. Uy, qué padre. No, pues tú ya acabaste. A mí no me ha pasado, ¿eh? A mí sí me ha pasado. No, yo estoy seguro que yo nunca lo he hecho. Bueno, ustedes no, ustedes no. Siento que tú eres el del problema. No. No estás en el lugar correcto. Pero al revés, si yo fuera el del problema, estarían felices que me voy. No, no, tú eres el problema que todo te molesta. No, no, no. La pregunta es, pero sí, o sea, como que siento que a veces no existe ese entendimiento. De que ustedes, pues obviamente ustedes se van a quedar más tiempo. Y que nosotros empezamos antes, a lo mejor, antes ya con los novios, ¿no? Y eso es algo que en algunos proveedores no se entiende, ¿no? Que te vas y es así como, ay, pues ustedes ya acabaron, qué chido. ¿Te ha tocado algo así? Sí. ¿Neta? Ahorita me dices entonces. Sí, sí me ha tocado. ¿Se me hace? ¿Ok? Es que siento que a lo mejor tú no creas tan buena química con los planners y así, por eso te ven con él. Uy, ya te dieron. Espero que esto ya no se haya grabado. No, porque está raro, digo. Porque pues desde un principio sabes. O sea, ahí si sea planner o no planner, pues ya sabes que te va. Ok, va. Entonces, queda, queda, este, ¿resuelta las preguntas? No sé, no se queden con nada, amigos. A ver, venga. No, si no, si no ya. Se reúnen con los novios después de la boda, ¿cómo hacen un cierre después ustedes? Porque mucha gente piensa que nomás es el día y antes, ¿no? De planear. Ustedes, ¿cómo cierran? Porque digamos que nosotros ya cerramos a lo mejor dos meses después o lo que sea con los novios. ¿Cómo terminan ese cierre ustedes? Ahí tengo otra pregunta. A ver, después cerramos. Pues, o sea, nosotros cerramos, bueno, yo cierro con la entrega de depósitos. Y hay veces que sí damos como más o menos seguimiento de ustedes, de cómo van con la entrega y demás. Normalmente cuando se atrasan, este, ahí sí estamos como viendo, este, pero pues ya más bien con la entrega de depósito ya todo listo y ya. Pero como muchas veces los novios los contratan a ustedes directo, entonces como que ya hacen directamente también. Y también de parte de ustedes me ha tocado que dicen, no, no te preocupes, ya para que te metes, ¿sabes? Claro. Ya el contacto directo de voy atrasado, te voy mandando este sneak peek o cualquier cosa, sí. Pero yo sí cierro como entrega de depósitos. Sí, yo con todo siempre los veo, no a la semana siguiente porque normalmente los lunes ya se van de luna de miel. Cuando regresan o una cenita y así, sí andamos correteando a los fotógrafos justo cuando se atrasan. Y sobre todo cuando hay entregables, o sea, cuando hay que dar una caja o algo así, como para ver direcciones. O sea, yo trato de seguir involucrado como para que no se me vaya a pelar nada de información. Y la verdad es que el único proveedor por el que tenemos que seguir en contacto son fotógrafos. Normalmente todos los demás terminan su chamba el día de la fiesta y ya lo único que es como post es fotografía y video. ¿Qué? ¿Resuelta tú? Resuelta tú. Jackie tenía otra. Ah, ha habido, han tenido clientes que hayan quedado insatisfechos con su trabajo. ¿Con el nuestro? Ajá. Ah, ¿con el mío como planner o con el del fotógrafo? No, con ustedes de planner. Yo creo que sinceramente sí. He tenido clientes que terminamos, o sea, que lo único que queremos es que terminen la boda para ya no vernos. De ambas partes y lo sabemos y el trabajo sale bien. Y sale profesional, simplemente en algún punto de operación se rompen las químicas y es hay que sacar la boda, hay que sacar la boda y ya. Y ahí sí, mientras menos nos podamos hablar, pero han sido pocos y con fotógrafos también. O sea, en las entregas y que me regresan una vez me paso. De los novios directo con... Que no les gustó sus fotos. Que no les gustó su trabajo. ¿Y ellos hablan con los fotógrafos? ¿O hablan primero con los fotógrafos? Yo, los que son como tres o cuatro, que no terminamos bien, nos despedimos de la boda muy bien, felicidades, sí, me encantó, chalalá. Se van de luna de miel, platican con gente, les dicen, porque la mayoría fueron mentiras. Les dicen, ah, mira, viste este error o cosas así que pasan. O exageración. Y después de que llegan, a pesar de que ya nos habíamos despedido de guau, qué padre, o sea, una vez más hasta tengo los audios de que no manches, bodo, no, mil gracias, se la rifaron, chalalá, chalalá, chalalá. Les metieron ideas. Después de un mes les meten ideas, ven, piensan, piensan de más, gente envidiosa, porque muchas veces se siente envidiosa. Mensaje de, fue lo peor que me pudo haber pasado, te pasaste, no hiciste bien. Y yo, ¿de qué hablas? O sea, tengo los mensajes de agradecimiento y que saliste bien. Y también, como dice Jesús, de que ya todos queremos que se acabe y termina todo bien y ya. Sí. Pues ya. Ok. Pero bueno, pues ya, ¿qué pasó? Seguimos en esto. Pues yo creo que en resumen es comunicación. Sí, ya como resumen, que nos escriban. ¿Sí, no? ¿Qué? ¿O qué decías como resumen de qué? Comunicación. Ah, o sea, pero seguimos. Yo pensé que era ya de para terminar. Por eso. Como resumen es que haya comunicación entre el fotógrafo y el fotógrafo. Entonces, vamos a terminar el capítulo. Diciendo que hay comunicación. Ok. Creo que todo va, como dijo Pablo, con comunicación. Ajá. A pesar de que nosotros, pues, tenemos que llevar la batuta. Hay veces que, pues, a lo mejor un plan en lo del ancho para llevar la batuta. Sí. Entonces, aquí les diría, pues, también ustedes pueden. Ser más proactivos. Proactivos. Exacto. Pero yo creo que todo va con comunicación. O sea, qué es lo que necesitan, qué necesitan de nosotros, minuto a minuto, qué sí, qué no. Y no esperar que sean los, los, eh, tanto fotógrafos como organizadores de que vaya a ser como la misma forma que tenemos a lo mejor nosotros porque nos conocemos, ¿no? O sea, va a ser diferente. Sí, que siempre que cada quien tiene su manera de trabajar, sus políticas. Y yo creo que hasta también comunicación con, con los novios. Y cuando recomendamos wedding planners o wedding planners recomiendan a fotógrafos, no es porque tengamos cerrado el negocio, sino es porque sabemos trabajar o nos llevamos muy bien, ¿eh? O sea, es más porque nos llevamos muy bien y sabemos con la forma que trabajamos bien. Es que trabajar con alguien que sabe es súper a gusto. Yo creo que hasta salen en las fotos. O sea, y siento que todo fluye. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Ok. Bueno, entonces, para terminar, amigos, entonces, si nos quedó, bueno, si les quedó alguna duda o comentario que nos quieran hacer, ya saben, nos pueden escribir. Vamos a dejar las redes sociales de todos nosotros para que chequen también el trabajo, tanto de Jackie, Pablo, Jesús, Grace y de su servidor. Y, este, pues, bueno, que también se suscriban a este canal para seguir haciendo este tipo de podcast. Y que hagan una sugerencia versus algo, ¿no? ¿Quién versus quién? Ajá. ¿Quién versus quién? Florita con planner. Ah, sí, sí. Yo pondría fotógrafos con DJ Iluminación. Sí. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno. Ahí está versus planner. Yo pondría planner contra las damas que quieran hacer. Creo que hay muchos versus. Sí, tías. Sí. Muchísimos versus. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, espero les haya gustado este capítulo y, pues, bueno, nos vamos a estar viendo en el siguiente podcast. ¿Qué tal, amigos? Bye. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo.